la grabación después la tenemos disponible o como si la grabación la vamos a poner disponible en el aula virtual o en el campus virtual no se donde las personas que están a cargo de la gestión de esta cuenta una cuenta pro que yo no puedo acceder a esta grabación y subirla yo si la puedo hacer los administradores ellos si lo van a hacer enseguida van a empezar a hacer eso vamos a compartir nuestra pantalla perfecto compartiendo todo ustedes están viendo el aula virtual sí quedó un cartel acá que dice anfitrión y entendido tengo que poner entendido nada más porque quedo el cartel en el medio no sé si eso está bien o está mal yo no veo ningún cartel yo tampoco entendido ya le puse ya le puse entendido y se fue bueno ingeniero con lo que entendido es sobre la grabación de la clase ah bien perfecto gracias es como que me da permiso para grabar claro confirmar que querés ser grabado claro lo que quieran estar es como que les advierte que se está grabando y si están de acuerdo entran y si no están de acuerdo no entran sería más o menos más o menos estar ok para ya lo están grabando allá en otro lado porque si no se puede poner también acá grabar en esta computadora pero me voy a ocupar espacio esto queda en la nube queda con muy buena calidad digamos con la calidad máxima queda entonces conviene que grabe en la nube y después uno descarga ese video y va a quedar con muy buena calidad porque por ahí el H banda de uno es fluctuante y esto es como decir hay un paso para ir y un paso para volver entonces el paso para ir ahí graba el paso para volver ya claro no haría falta digamos ahí grabar otra vez perfecto vamos con lo nuestro entonces bien fíjense que acá tenemos clase 1 que fue la clase pasada ¿sí? todos los materiales que hemos estado trabajando están acá clase 2 la clase de hoy donde puse algunos materiales entonces he puesto un pdf acá que es lo que vamos a trabajar más el trabajo práctico después esto que es el enunciado del trabajo práctico con datos que es en falta para resolver el trabajo práctico que tienen que cargar estos datos de información que está tabulada en una planilla de Excel en dos casos y vamos a ver un par de ejemplos como para que entiendan bien los pasos que busco yo que son los más fáciles hay un montón de formas de hacer esto yo les voy a mostrar una forma más fácil aunque por ahí tenga que ser es menos automática para cargar los datos es lo menos peligrosa también les voy a mostrar otros que son un poquito más delicaditos para hacer para toquetear veamos entonces nuestro material clase 2 bueno antes que que me pasó a ver quería yo mostrarle ¿están viendo mi pantalla todavía? si no me estamos viendo vos me parece es que acá me puse sin querer puse no compartir y quise hacer clic tengo el botón rojo justo encima de lo que tengo que hacer clic bueno justo me quedo ahí vamos a correr un cachito a ver si me deja yo quería volver al aula virtual para volver a nuestra primera clase para volver a nuestro primer pdf y irnos al final de ese pdf que yo quería retomar entonces habíamos visto una representación en el dominio temporal de nuestra función no lineal y habíamos visto una forma que era a través de Taylor de linealizar de linealizar esa función no lineal linealizar con derivadas evaluadas en el punto de operación de la acción de control y de la variable de estado y después como que pasamos al otro término restando el valor de esa función f acá en el punto de operación entonces queda un modelo de pequeña señal o de pequeña excursión respecto a la operación expresado de esta manera eso es lo que hemos terminado ¿verdad? perfecto eso es lo que hemos terminado entonces el trabajo que vamos a hacer hoy es manipular esto es decir vamos a hacer agarrar una función f que es algo que nosotros nos permite familiar y vamos a generar la matriz a, b y c ¿no? entonces si yo les digo que tengo una función f y esta función f evoluciona a lo largo del tiempo de una manera lo lógico sería que esta este modelo evolucione de una forma parecida también no debería ser tan distinto por lo menos para una condición inicial cercana al punto de operación y además para una cantidad de tiempo acotada tampoco un tiempo infinito porque no esto no tiene validez para todo tiempo ¿no? esto es importante también saberlo que la cantidad de tiempo que esto puede ser válido si, si apague la cámara no sea un problema apague en toda la cámara si quieren cuando nosotros pudiéramos charlar ahí dejo de compartir pantalla y ponemos la cámara entonces la idea es generar una representación lineal de una función no lineal y esas dos cosas evaluarlas numéricamente con números y que la evolución sea similar o comparable y buscar a ver qué rango de validez tiene ¿por qué? porque nuestro tiempo fíjense que tengo un tiempo el mismo para el sistema lineal que para el no lineal el tiempo es el parámetro entonces si el tiempo es el mismo entonces la evolución de esas variables de estado o variables del sistema no deberían ser tan distintas un rango temporal entonces me diría qué rango temporal me da una diferencia más o menos acotada o buena con alguna comparación ¿sí? a ver ¿cómo le va a estar? entonces estamos con entonces estamos acá vamos a hacer más estamos con el caso de estudio entonces ya les dije el objetivo es tomar una función f no lineal generar su versión la versión en otra expresión que sería lineal y a esas dos hacer evolucionar numéricamente a lo largo del tiempo y ver si son comparables de ese volumen vamos a tomar algunos ejemplos este es un ejemplo del control de un avión entonces acá este modelo de avión en una única dimensión estamos considerándolo de perfil nada más es una una simplificación grande pero una validez para un estado estacionario una determinada velocidad y el h está medido respecto de una altura de referencia no es el piso ¿está bien? esto no es el cero de la tierra ¿por qué? porque cuando vemos el modelo esta h puede ser positiva o negativa una h negativa que es una altura negativa sí es una altura negativa pero respecto de una altura de estado de operación de trabajo de punto de operación el u es una acción de control que también uno como con el modelo que vamos a usar nosotros va a ser lineal que puede tomar cualquier valor que ustedes ven acá y u puede variar entre un valor cero y uno por ejemplo esto va a ser válido para un u menor que uno un valor absoluto puede ser mayor que uno menor que uno pero está normalizado en uno nomás y entonces uno dice si una acción de control de uno por día la tres esto lo puedo hacer que no es viable entonces uno va a tener que trabajar con un modelo de un sistema el sistema es un proceso real por lo tanto nosotros con este esquemista estamos haciendo unas implicaciones muy grandes pero aún así va a ser difícil de controlar de hacer que esto evolucione de una manera deseada acá el objetivo es que la altura pase de una altura determinada a otra altura determinada entonces este modelito que vamos a ver nosotros va a ser para controlar las variables que están asociadas en el avión son dos ángulos un ángulo respecto a toda la máquina respecto a la horizontal y otro ángulo solamente el ángulo de vuelo respecto a la horizontal que no es el ángulo de toda la máquina sino el ángulo donde está la trayectoria de la máquina entonces es como que la trayectoria tiene una un ángulo que puede ser igual al ángulo que tiene en el avión o sea que el alfa puede ser igual a fi pero no son son dos variables diferentes y afectan distintos son afectadas distintos respecto de u u afecta diferente a tanto alfa como alfa vamos a ver ahora en el ejemplito este sería entonces acá dice este modelo la variación de alfa el tiempo es una constante a por la resta entre esos dos ángulos que la aceleración de la máquina el ángulo fi es el ángulo que ve el piloto o sea que el piloto el pasajero que está en este avión él tiene un ángulo fi respecto al horizontal tiene el alfa no sabe por el alfa el fisico su asiento está en el fi quiere decir que justo el asiento la aceleración del avión es lo que va a hacer mover ese alfa el ángulo de vuelo no lo pueden mover directamente con la acción de control fíjense que la muevo a través de la aceleración del avión por último el cambio el ritmo de cambio en la altura tiene que ver con el alfa justamente y la constante la constante a p c todos podemos poner igual a uno si quieren podemos poner todos igual a uno listo podemos simplificar así yo me conseguí unos números de un avión y tengo un libro si les interesa de una persona que se dedica a hacer justamente estos modelos tanto de aviones como de barcos los aviones y los barcos tienen una una dinámica el barco mucho más lerda el avión mucho más rápida pero tiene una dinámica que es muy comparable porque trabajan sobre fluidos entonces los modelos matemáticamente tienen una estructura parecida entonces esta es una versión simplificada yo tengo otra versión más complicada yo le digo por si les interesa se puede hacer el proyecto del curso lo pueden hacer sobre un modelo de estudio pero complejizamos un poco haciendo un poquito más interesante considerando leer por ejemplo otro estoy solamente considerando una disculpame la pregunta y para los drones es muy diferente o similar para los que están tan de de uso digamos los drones nada que ver para el drone toda la dinámica es totalmente comparable a la del helicóptero el drone el helicóptero también eso hay un par de ejemplos ahí en el cubo es directamente no es lineal es inestable directamente no es como mantener solamente el equilibrio de una una bolita en una tabla o un vástago en una base no es solamente eso sino que entra mucho fluido el helicóptero se hace muy difícil de controlar digamos que un helicóptero sin un controlador automático es incontrolable por un piloto piloto sola manejando la dirección no lo hace la función digamos que un helicóptero si o si tiene un sistema realimentado para que el piloto se ponga encima este coso tiene un sistema realimentado pero el avión es estable o al menos es estabilizable fácilmente el avión es estable usted hace un avioncito de papel lo tiene y vuela ahora un helicóptero no podemos hacer un helicóptero simple ya de entrada es como un ventilador de vuelta es súper difícil de controlar bueno si le interesa también ahí yo tengo el dron nosotros bueno hemos descubierto una oportunidad con un simulador de drones que se llama Gacepo ese simulador de drones es bastante realista bastante interesante para hacer y bueno si quieren pueden trabajar con ese son drones comerciales que uno los hace volar en ese simulador y entiendo la consideración pero me acuerdo si bueno ahora qué pasa con eso el drone en un simulador por ejemplo acá ven que está solamente visto de perfil pero un drone si uno lo mira solo de perfil también tiene que por ejemplo considerarle Z y el Z es un modelo bastante complicado entonces por ahí conviene directamente al Z dejarlo fijo y que el drone se acomode el ángulo con un Z fijo entonces tiene varias simplificaciones y en eso hay varios trabajos con el gas que yo tengo hechos y en eso se puede pasar es bastante desafiante controlar los drones con con condiciones climáticas situaciones adversas de tipo ráfaga de viento cambios de temperatura cambios de presión cualquier situación bueno ustedes lo tienen que haber visto hay un montón de casos de videos virales un chico con un drone y de pronto se le metió a un lado y se le cayó como piedra tan difícil que se le venga abajo así que el drone viene de la mano de los helicópteros y eso sí es bien difícil porque hay que estabilizar primero el sistema y después arriba de la estabilización trabajar con el control de ángulo uno tiene que convertir el modelo original de un control a una cosa como esta una cosa así si quieren después pueden verlo eso está en el cubo hay un par de ejemplos para hacer son todos sistemas inestables que se estabilizan con el control para estabilizar nosotros podemos hacerlo también a eso a lo largo del curso y este otro ejemplo que es el que vamos a trabajar nosotros también es un sistema no lineal es un carrito que tiene un vástago y este vástago tiene una masa puntual esa masa puntual está a una distancia L desde este punto que sería la masa y este carrito tiene una fuerza de actuación para la derecha para la izquierda y tiene delta que sería el desplazamiento y tiene phi que sería el ángulo respecto de la vertical que tiene el vástago y la masa entonces este esquema típicamente es una simplificación de un vehículo espacial o un vehículo para llevar una carga útil al espacio entonces es una simplificación en una sola dimensión entonces con una acción de control u así para la derecha o para la izquierda ustedes ya pueden pensar que esto tiene que ir vertical por ejemplo lo que hay que hacer es correr el delta este a un punto deseado sin ir para un lado distinto de un origen a donde sale y va entonces igual así como esto va para arriba entonces después lo que se quiere hacer también es que esto baje y venga cuando caiga caiga en su punto de origen acá la idea es que cae cuando cae esto la acción de control vaya haciendo para un lado para el otro para que venga acá como ustedes saben bien todos los transbordadores reciclables cada dos o tres explotan por la parte o sea realmente es un problema bien difícil de hacer porque los actuadores no son simplemente la fuerza como es también yo en el sitio web tengo un par de videos si quieren ver de un alumno que trabajó con un modelo de uno de esos transportadores de carga utilidad del espacio en donde la acción de control en lugar de ser una fuerza directa si es un ángulo que cambia de una cosa que es como una antorcha la antorcha está permanentemente para abajo el ángulo que varía entre más menos 7 grados una cosa así para la izquierda o para la derecha hace que el efecto de esta fuerza para la derecha o para la izquierda ese sería el cambio cuando uno quiere pasar de este ejemplo invertido al vehículo cuando pasa realmente el vehículo empezamos a tener problemas graves con lo que se conoce como fuerza la fuerza empieza a complicar mucho cómo actuarlo esto así de por sí ya es subactuado porque si el objetivo es que mantener este ángulo fin cero por ejemplo yo quiero mantener el fin cero pero yo para mantenerlo estoy tomando en cuenta la dinámica de esa masa la tomo en cuenta porque con una fuerza para la derecha o para la izquierda yo la puedo mantener en cero pero claro si la masa esa el medio me cambia por algo y bueno es distinta la fuerza que tengo que hacer por un lado para el otro entonces el sistema este tiene que estar realimentado el lazo cerrador permanentemente no puedo pensar que la masa no va a cambiar nosotros vamos a ver controlar como para que se aguante entonces vamos a trabajar con este ejemplo primero fíjense una cosa este sistema no lineal no lineal que está expresado con subecuaciones dinámicas en esta ecuación tiene dos partes nosotros vamos a tratar de calcular esta esta digamos esta parte del modelo mandaría la matriz c y la d entonces fijan acá la matriz d si la salida es el ángulo la salida y es el ángulo entonces la matriz la matriz c no solamente sería una fila sería uno digamos depende como está armado acá el estado desplazamiento velocidad desplazamiento ángulo y velocidad de ángulo entonces la matriz c si solamente tiene ángulo la matriz c sería cero 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 uno cero cero uno cero esa sería la matriz la matriz d y bueno habría que ver cómo hace u para cambiar directamente a fi que sería si hay acoplamiento directo yo de acá veo que no hay acoplamiento directo no se puede con u directamente que cambie fi eso sería justamente el sistema subactuado digamos mueve la acción de control para un lado o para el otro y el fi se mueve para un lado o para el otro ese sería el problema tenemos que resolver entonces vamos a ver este ejemplo primero y vamos a resolverlo a esto si yo quisiera a ver si puedo seleccionar acá a ver si puedo seleccionar si no no me deja bueno entonces vamos a hacer una cosa vamos a seleccionar esta foto así en el screen y vamos a ir a el país vamos a ver si me deja de acá yo tengo ahí creo que tengo ahí a ver tengo una una pizarra creo que haber abierto no yo yo la había abierto ahora creo que no la si es una de esta acá capaz que tenga que hacer a ver si hago así a ver si hago no vamos a hacer una cosa muy linda la pizarra pero no la encuentro vamos a hacer directamente acá yo tengo este el y ahí vamos a trabajar porque si no me voy a complicar un video así directamente ustedes en todo caso si no están viendo lo que yo estoy mostrando me avisan creo que estoy mostrando acá un fórmula de Taylor vamos a aplicar la fórmula como la idea es hacer esto pero en el en el equilibrio este en el equilibrio inestable entonces vamos a hacer otra vez para grabar el dibujo este bárbaro vamos a hacer un dibujo más chiquito por esto por acá eso es bueno acá tenemos todos los elementos lo único que me estaría faltando es aplicar la fórmula de Taylor ahora yo les pregunto a ustedes ¿cómo lo ven a esto para aplicar la fórmula de Taylor de una recuerden que la fórmula de Taylor era una función así x punto igual a una f de x u en un punto de operación así vamos a poner un x yo le voy a llamar x o con una o así para arriba porque se diferencia del x 0 para un determinado punto de operación ¿qué les parece a ustedes? esta expresión que me representa todo esto entonces vamos a buscar punto de operación entonces el punto de operación que nosotros podemos obtener acá ¿qué les parece? no sé por ahí f igual a 0 exacto el simplificador tendría que ser con f igual a 0 ¿verdad? ¿por qué? y porque con f igual a 0 es un equilibrio ¿no es cierto? nosotros vamos a linealizar en los dos puntos que serían equilibrios equilibrio inestable cuando está acá arriba un equilibrio estable y cuando está acá abajo esto con f igual a pi ¿no es así? acá abajo entonces el equilibrio inestable nosotros ahí tenemos un punto de operación ¿por qué? porque U puede ser nula y si U es nula el sistema se queda ahí mientras ninguna fuerza o algo raro lo perturbe el sistema a la primera que aparece con una fuerza de nada esto se cae una pregunta una pregunta la F que está al lado de la F ¿dónde está? no la F mayúscula es la expresión es la del sistema de ecuaciones ¿qué es? ¿esta? ¿esa? ¿qué es? una fricción ah fricción ok esto es una fricción estamos considerando friccionada es de que está en una fricción solo en desplazamiento para que fricciona para allá fricciona pero para trabajar lo que se me ocurre es decir bueno ya que vamos a trabajar con un punto de operación que va a ser este 1 acá nosotros podemos escribir así este este X va a tener dos puntos de operación uno va a ser cero 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 ¿no? el otro va a ser cero cero pi cero entonces este de acá abajo todo esto es un vector transpuesto ¿verdad? acá transpuesto así este de acá abajo corresponde a este punto y este es el de arriba entonces ya que vamos a trabajar con todo esto en cero a lo mejor me conviene pensar en ir simplificando estas cosas ¿ven? tengo acá la función es trascendente es decir ponerle cuánto vale en esa función trascendente en el equilibrio que vamos a hacer primero trabajemos con el equilibrio inestable ¿verdad? ¿qué le parece? entonces ahí voy a simplificar un poco la expresión me va a quedar un poco más corta supongamos que entonces estamos en el equilibrio ¿a qué? el equilibrio inestable cuando este fi es cero entonces coseno de fi cuando fi es cero ¿cuánto me da esto más o menos? uno u seno de fi cuando fi es cero ¿cuánto me da esto más o menos? cero no 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 tan rápido no tan rápido porque ¿qué pasa? usted acuerde que la función seno es una función que cuando pasa por el origen cierto es cero acá hace una cosa así vamos a hacer entonces si el ángulo fi acá el ángulo fi vale y sobre 2 ¿verdad? ahí pero acá en donde estamos viviendo nosotros fíjense el seno sería esta si coincide con fi ahí es más o menos igual a fi bueno como si borramos esto ahora de arte acá una pregunta el delta que es la posición inicial digamos la podemos considerar que no es en cero o sea si no tenemos que correr el carrito en la posición cero si consideramos cero nosotros claro consideramos el delta en cero para simplificar pero el delta podría ser distinto de cero en cualquier lado o sea si la referencia si la referencia la tengo corrida tengo que considerar ese corrimiento digamos de arranque sí sí es decir el equilibrio en rigor el equilibrio con el delta fijo determinado acá en rigor yo podría pensar el delta tiene un valor arbitraria o cualquiera fijo constante c claro un valor cualquier porque le pongo una c al delta y no no me sirve no es tanto es como que el delta justo no me está afectando en algo si me hubiera afectado sí le pongo una c y eso puede la capa simplificar por supuesto bien pero lo dejamos en cero dejamos en cero pero si es verdad que cualquier c cualquier constante que le pongamos al delta inicial y con el ángulo fijo cero sin ninguna acción de control eso se queda ahí que es un equilibrio o podría podría correr los ejes que le dan referencia al delta lo podría correr al a donde está la posición del carrito claro eso esa era la pregunta una traslación una traslación es como decir usted con una constante les queda de grado de libertad para ponerle el origen a la izquierda mientras que fijo cero o sea no va a afectar a la posición de equilibrio de ese delta esa es la idea bien no no te va a afectar lo que sí normalmente el delta va a ser un parámetro que nosotros queremos lograr es decir vamos a querer que el carrito quede con el péndulo vertical a una distancia delta deseada 10 metros a la derecha 10 metros a la izquierda que lo lleve 10 metros pero manteniendo la vertical eso va a ser lo que sí que vamos a querer un objetivo de control podríamos querer también mantener un ángulo fijo y generar esa acción de control que va a ser una acción de control que al delta te lo va a ir cambiando para que ocurra justamente ese ángulo fijo sería como un problema de balística yo quiero que el dispositivo este haga una cantidad de metros y se traslade para la derecha entonces ahí sí tenés que pensar un ángulo variado acá un poquito entonces lo vas a llevar mucho más rápido que si mantenés ventricar y mientras mantenés ya lo vas corriendo ese sería un valor deseado por ángulo un problema un valor deseado por ángulo variante en algún momento vas a tener que dejar el ángulo bueno salvo que sea un visil y aplote digamos y así listo ahí terminó pero si no si es para ir hasta la escuela y llevar una carga útil no vas a tener que en algún momento ese ángulo enderezar hacia algo a la nave terrestre y ahí dejar de generar se va a quedar quieto no sé lo que hace el trabajo dejar la carga útil lo que sea y ahí empezar a retomar para abajo volver de alguna manera este proceso entonces volviendo a lo nuestro simplificamos bastante porque ahora tenemos que esto vale igual a 1 esto vale igual a phi este vale igual a 1 y esto vale igual a phi una linda simplificación y ahora lo que podemos hacer es empezar a tratar de ordenar un poco esto para que quede mejor miren lo que puedo hacer yo es despejar el delta punto punto que sería la derivada de mayor orden y el phi punto punto de la izquierda de acá abajo tengo esas dos entonces despejo esas dos y trato de hacer la asignación si quieren podemos ir empezando a hacer la asignación miren asignación en variable de estado fíjense siguiendo con esto con x con esa x vamos a hacer acá chiquita miren esto podría tener una x punto acá va a ser igual a una a por x más b por u y esa x punto sería esto coso derivado entonces sería así sería delta punto delta punto punto sería fi punto sería fi punto punto y así el arreglo y después de esto voy a tener una matriz acá así para que multiplique a a x digamos el x es este que está acá pero no lo voy a escribir para que sea más cómodo sea más fácil de ver sería el x va a ser delta delta punto fi fi punto así ahí está entonces tengo que escribir acá fíjense yo tengo la delta punto delta punto esta ya la tengo acá en este entonces esa asignación en variable de estado podría ser una cosa así fíjense 0 1 0 0 fíjense que yo a esta a esta fila tengo acá esta fila la multiplico por esta columna y me quedaría que este a que va a ser igual y va a ser igual a este por este más este por este más este por este más este por este si o no entonces me quedaría que este delta punto es igual a este delta punto ya tengo igualado ya tengo una parte de la matriz resuelta sin embargo tengo el delta punto punto y el delta punto punto lo tengo acá o sea ese ya no lo voy a poder a delta punto punto no lo voy a poder expresar de esta forma sin embargo el fi punto el fi punto es parecido al caso este fíjense que yo el fi punto lo tengo acá si el fi punto lo tengo ahí entonces si el fi punto lo tengo ahí yo podría hacer esto fíjense podría ser así cero 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 uno entonces a ese fi punto lo tengo todo cero 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 uno multiplicado por este último entonces diría cero por delta más cero por delta punto más cero por fin más uno por fin punto igual al fin punto bárbaro listo la fila uno la fila dos y si quiero la matriz b fíjense que la matriz b sería algo así yo más b la matriz acá sí más b por u acá más b por u este más me quedó medio feo pero bueno ahí está y acá estas dos lo mismo tengo un cero ahí y acá también tengo un cero porque no tienen acción de control u ¿ven? no tienen acción de control u esta parte yo tenía cero por u sería delta punto igual a todo esto por el vector de estado más este cerito de arriba por u listo perfecto y ahí está lo mismo todo esto por el vector de estado más este cerito por u entonces me estarían faltando delta punto punto y fi punto punto entonces me vengo acá una pregunta la f la f mayúscula de la fricción no está multiplicado por delta punto y eso contribuye a u no 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 u está acá directamente u está ahí y es verdad que sí contribuye a algo esto pero te va a contribuir a este a delta punto punto ahí vamos a vamos a explicitar un poco más fíjate el delta punto punto que está ahí ¿cómo? ¿cómo? no ok ok sigo el delta punto punto que está ahí podemos llamar que sea igual así miren a una f2 ok acá tenía una f1 esto es una f2 una f3 y una f4 siguiendo con la nomenclatura que es el delta punto punto entonces va a ser igual a este el x que está allá arriba ¿no? como a u el delta punto punto y el fi punto punto lo mismo el fi punto punto va a ser igual a una f4 ¿sí? también de x coma u ¿sí? también el delta punto punto entonces veamos ¿cómo aplicamos Taylor a esto? fíjense que ahora delta delta yo lo podría despejar acá y que me quede la función f un poco más simple de ver entonces vamos a vamos a tratar de hacer eso vamos a tratar de hacer lo posible voy a hacer delta punto punto acá va a ser igual a u ven u menos f delta punto ¿sí? f delta punto más más ml fi punto cuadrado por fi por fi por fi más ml fi punto cuadrado por fi menos ml menos ml fi punto punto menos menos ml fi punto punto menos ml fi punto punto todo esto multiplicado por 1 sobre ml vamos a poner ahí chiquito 1 sobre m más m y acá yo encontré un problemita miren ese fi punto punto me está molestando acá y es como que yo tengo que una de estas se me metió en la otra eso no me sirve así como está entonces lo que tengo que hacer en estas es decir bueno voy a despejar de la de abajo el fi punto punto para que me quede delta punto punto y se la reemplazo en la de arriba y hacer eso bueno que les parece porque si no acá no voy a poder trabajar porque alidad f1 y f2 y f4 y anonidad entonces vamos a despejar a este el fi punto punto que tengo acá abajo a que me quede todo en función de delta punto entonces yo tendría ahí el delta punto punto va a ser igual a vamos a ver si me queda más menos prolijo 1 menos f delta punto más ml fi punto cuadrado por fi menos ml l y no me pone el fi punto que está acá este fi punto sería fíjense sería el g este por fi pasa sumando y este pasa restando sería el menos delta punto todo eso dividido l tengo que despejar el fi punto de allá para reemplazarlo en el ese es el trabajo entonces sería g por fi g por fi g por fi menos el delta punto punto por 1 todo esto dividido l entonces le pongamos acá la l todo eso dividido l y todo esto por 1 sobre m más m bueno divino me falta un paréntesis gigante acá y lo que me falta es agrupar g punto punto agrupar g punto bueno miren también la otra era agarrar esto también lo podremos dar primero que es la 1 igual agarrar este delta punto punto que ya tenía yo lo reemplazo acá que está solito y ahí agrupo el fi punto punto con este y ahí lo despejo lo no no estamos ganando tanto lo veamos acá entonces tenemos que despejar este delta lo tengo que agrupar con este otro verdad o sea a ver si hace esa cuenta sería acá creo que se me significó el eleven y viendo que este no me conviene pasarlo acá voy a dejar del otro lado vamos a pasarlo del otro lado poner acá así m más m allá y me quedaría m fíjense m por g menos acá sería m g por fi menos delta punto punto que pasa como más entonces acá tendría delta por m más m más fíjense que la m chiquita me multiplica acá no perdón m con menos es menos pasa como menos fíjense que menos con menos es más pasa como menos queda como menos m chiquita delta punto punto y esto es igual bueno este coso u menos a ver vamos a prolejar esto vamos a prolejar un poco más que se puede nuevamente u menos f delta punto más m l fíjense punto cuadrado fíjense cuadrado ahí está menos m g fi m g fi menos m g fi y hay que chequear esto m menos m por el menos l se me hace más ese más pasa acá y es este entonces se me simplifica este con esta m chiquita lo va a pasar así y todo esto sería uno sobre m grande acá y esta se me simplifica también ahí me quedó delta punto punto igual a todo eso bueno muy bien 10 tengo el delta punto punto y ahora lo que me falta para tener esa sería entonces mi hicimos f2 tengo mi f2 creo que está correcto no sé si lo están chequeando pero espero que si hay algún error nos demos cuenta porque te puedo corregir lo más difícil entonces este delta punto que ya encontré acá lo voy a tratar de poner allá ven o ahí entonces sería que fi punto punto que lo despeje en algún lado bueno lo voy a despejar ahora fi punto punto va a ser igual a ser igual a sería igual a menos bueno g por fi vamos a poner así g por fi estos dos positivos de aquel lado y este le pasa dividiendo me está faltando este con un signo menos g por fi menos delta entonces todo esto yo tengo que poner así uno sobre l acá uno sobre l entonces fíjense menos delta menos delta punto punto pero delta punto punto dijimos que es todo esto que está acá todo eso que está todo eso yo voy a poner menos u más f punto f esto me falta tengo que dividir esto por m así divido por m ya más f por delta punto más ml fi punto cuadrado por fi menos m g por fi bueno ya está es que me queda uno sobre l por g este de allá uno sobre l por g más uno sobre l por g por fi que es este coso acá g por fi y más delta punto por uno delta punto que es todo esto y ese delta me queda dividido por fi también entonces perdón por l bueno acá tengo las dos funciones y ya está vamos a empezar a derivar ahora que les parece entonces vamos a empezar a derivar la derivada supuestamente son las componentes que vamos a ir encontrando acá entonces al escribir la matriz uno ya empieza a ver la cantidad de derivadas que tenemos que hacer entonces primera pregunta mía fíjense que estamos hablando de delta punto punto que sería esta de acá esta expresión de acá delta punto punto fíjense delta punto punto la vamos a derivar por respecto a delta delta punto fi fi punto u la vamos a poner ahí la vamos a derivar y la vamos a evaluar en el punto de operación que dijimos que era cero 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 y falta u acá y u igual a cero punto de operación entonces díganme ustedes entonces cuánto es la derivada de esta fi punto punto respecto de la primer variable que sería delta díganme ustedes derivada de fi punto punto que es esto toda esta función respecto de delta que me dice cero bien cero entonces primero respecto de cero ahora otra más la derivada de delta punto punto que sería de la nuestra f2 ahora respecto de delta punto cuánto sería que me dice ven que delta punto está acá verdad si 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 la derivada entonces de toda esta función respecto de delta punto cuánto será y la función menos delta punto sería menos f que es una constante menos f menos f sobre el parámetro este que me queda acá dividiendo todo tienen que tienen que que lo pongamos adentro así no no nos olvidamos poner también este sería menos f sobre m sería claro entonces vamos a poner s ahora estamos trabajando acá menos f sobre m perfecto veamos ahora la derivada entonces respecto de fi nuestra f2 que es todo esto pero respecto de fi y ahora ver usted a dónde está fi ven lo encuentran ahí y lo encuentran acá cuánto sería mg sobre m menos mg sobre m menos mg sobre m me gusta me gusta pero y por qué te da nada más que esto acá esta parte que pasó esa tal la después me habló ahí porque tenés fi punto este fi punto cuadrado respecto de esta y te quedó el fi punto cuadrado acá y qué pasó por qué me dijiste solamente esto es correcto lo que dijiste lo que pasa es que cuando vos agregás esta parte de la derivada y la evaluás en el punto de operación no porque te queda esto cero claro te queda cero por eso queda lo que dijiste vos por eso queda lo que dijiste vos dijiste correcto está bien está bien menos mg sobre m grande ahora nos falta la derivada pero respecto de fi punto la derivada de la fedo pero respecto de fi punto como lo ven ustedes ahí este es fi punto ¿sí o no? sí ¿y qué pasa acá? vamos a derivar respecto de fi punto sí nos va a quedar 2 por m el fi punto pasa que esa parte evaluada en los puntos va a ser siempre cero nos va a quedar cero sí nos va a quedar 2 por m el fi punto por fi y el fi evaluado allá arriba exactamente entonces nos quedaría cero acá perfecto pero bueno sigamos con el nuestro veamos ahora la otra es la otra que tenemos es f 4 repetimos todo el procedimiento pero mi pregunta ¿cuánto es la derivada de fi punto punto respecto de delta? menos mg ¿eh? de delta ¿no? de delta no cero cero porque es delta 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 perdón cero bien bien bueno entonces ¿cuánto es la derivada entonces de fi punto punto respecto de delta punto ahora delta punto f sobre m delta punto ustedes ¿por la viste acá? está acá solamente acá delta punto tiene un signo menos ¿no? menos f sobre m sí no estoy seguro si está correcto el signo menos pero me parece que es menos f sobre m porque este signo menos yo lo puse dividiendo acá sería menos f sobre m por las dudas lo vamos a poner ahí pero podemos checar si está correcto creo que está correcto menos f sobre m sigamos con este ¿cómo está? ahora respecto de fi la derivada entonces de fi punto punto fi pero falta la l ahí que creo que la despejaste adelante de todo ¿no? le falta la l ¿verdad? entonces la l ¿a dónde va? f sobre ml sería acá la l muy bien listo ahora sí bien ahí está la l todo completo perfecto veamos la que sigue la derivada respecto de fi de fi punto punto respecto de fi tengo fi ahí fi acá delta delta no, no, no de fi de fi la derivada respecto de fi de fi punto punto respecto de fi también lo tengo acá ¿eh? entonces tengo que derivar todo esto respecto de fi y lo busco donde lo tengo lo tengo ahí lo tengo acá y lo tengo acá eso es otro lugar entonces cuando derivo me va a pasar que valú en el punto de operación y este se me va a hacer cero este término ¿eh? entonces me va a quedar nada más que me va a quedar el término g de acá que le resto m chiquita de acá ¿ven? el resto m chiquita de acá por g y esta m como está en denominador acá me conviene multiplicar y dividir acá arriba por g entonces me quedaría mg y todo sobre l ¿está? entonces eso es lo que me conseguía hacer ahí sería así eh signo positivo podríamos pensar signo positivo porque si yo g menos con este menos se me hace más entonces sería g por m más m m chiquita más m grande por g así ¿ok? dividido m por l l por l esa sería entonces la derivada respecto a este fi lo tengo ahí y lo tengo acá pero este cuando lo evalúo en punto presión se me hace nulo ¿ok? y ¿qué me falta ahora? respecto de fi punto fi punto y ahí te queda 2 por m por l por fi pero está en valor en cero te queda cero cero bien 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 este me queda cero bien y ahora me estaría faltando respecto de u entonces la derivada de delta punto punto respecto de u yo tengo el u nada más que acá ¿eh? nada más que ahí y el parámetro que entraría acá delta punto punto respecto de u es lo que entraría ahí 1 sobre m 1 sobre m bien vamos acá sería así 1 sobre m y la derivada de delta de fi punto punto respecto de u de u que está acá ¿ven? menos 1 sobre lm claro 1 sobre lm negativo ¿verdad? menos 1 sobre lm listo ahí hemos completado el proceso de linealización en el equilibrio inestable ¿qué les parece? es metódico o sea uno podría decir no mucho laburo poco laburo hay que hacerlo aunque sea una vez les va a quedar a ustedes pendiente a hacer lo mismo pero el equilibrio es estable va a haber una una sola diferencia en la en la implementación que yo acá la hice bien ágil y rápida yo acá tengo que restar menos el punto de operación así voy a hacer un paréntesis ¿sí? cuando ustedes hagan lo mismo para el equilibrio estable van a hacer esto xa por el menos el x de operación así más el b por u menos el u de operación que también es cero pero la diferencia que en el equilibrio estable el x de operación no es cero el x de operación es este que está acá que no es cero es el x de operación el equilibrio estable no es cero y acá sí justo coincide que es cero entonces no ponemos el x de operación y ponemos todo así perfecto cuando hagamos el equilibrio estable hay que poner el x acá después menos el x de operación el x menos el x de operación y toda la formularía va a ser igual la diferencia va a ser lo vamos a hacer con otro color el estable entonces el coseno el coseno fíjense que ahora es pi entonces el coseno de pi ¿cuánto es más o menos? coseno de pi menos uno menos uno muy bien ¿y cuánto es más o menos el seno de pi? seno de pi en realidad yo tendría que poner acá fi y este también en realidad fi igual me pongo directamente lo voy a poner encima no importa para que se pueda más o menos el seno y fi ¿cuánto más o menos sería? sería fi también casi vamos a hacer un dibujito chiquito acá fijate nosotros ese lo fuyo seno entonces acá tenés cero acá está pi al medio y acá estaría dos pi acá cuando vos aproximás sería así y acá el que ya hemos hecho cuando aproximamos menos fi menos fi menos fi menos fi bueno listo está claro entonces la parte analítica y la gimnasia de hacer esto primero pensando a mano con cálculo una pregunta cuando pones el vector x menos x cero si pero en la condición estable digamos en la condición de abajo te quedaría te quedaría por ejemplo delta delta menos cero delta punto menos cero fi menos fi fi punto menos cero así te quedaría armado si porque encaja la condición inicial digamos claro las condiciones iniciales cuando vos estás en este equilibrio claro estable las condiciones iniciales del sistema lineal si normalmente van a ser cercanas al equilibrio estable digamos no va a ver si vos comiencen cero si 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 pasa que justo no es tan importante que comiencen cero como porque es estable el sistema en este equilibrio pero si te venía el equilibrio inestable la validez de todo esto que hemos hecho es en un entorno chiquito obviamente cuando pongamos controladores nosotros le vamos a decir que inicie el controlador de una condición del equilibrio de abajo yo me equivoqué es el punto de operación en el punto de operación en el segundo punto de operación si está bien eso era bien si es correcto todo lo que nosotros hagamos lineal después vamos a hacer un observador o un estimador de calma lo que tengamos que hacer siempre vamos a tener que trasladarlo a este punto cuando trabajamos en el equilibrio inestable si estamos en el equilibrio inestable como está todo en cero arriba los puntos todo en cero no te das cuenta de andar restándole nada ni aúne nada acá arriba pero acá sí tenés que ponerlo porque el sistema no funciona nada nosotros vamos a hacer un ejercicio después con un puente grúa a esto que está acá abajo entonces se mueve una delta aquellos 10 metros levanta una carga útil vuelve y deja en el home acá y la idea es que el ángulo phi tenga la mínima oscilación y bueno para poder hacer eso con un observador o con un modelo el sistema linealizado va a tener que siempre desplazar todo el sistema lineal a ese equilibrio estable bien bien cuando hacemos las simulaciones siempre usamos el modelo este entero llamémosle el modelo original así ya hay una representación significada de la realidad no es así tan un péndulo si uno después dice no, acá me está faltando un retardo me está faltando alguna alguna demora alguna cosa y bueno quizá se está sofisticado más difícil y no es tan directo la implementación veamos qué más tenemos bueno me deja este paso una pregunta esto si quisiéramos simularlo tenemos que recurrir también a Euler claro eso es lo que lo que vamos a ver ahora quiero ver si lo tengo a mano acá a ver vamos a ver el apunte primero yo estaba en la clase 1 no en la clase 2 acá clase 2 mirá acá tenés justo el apunte yo les dejé los cálculos para hacer todo esto mecánico si ustedes quieren tener trabajar con esas expresiones no lineales y después bueno las reemplazan y qué sé yo bueno cómo lo cómo lo pueden implementar y después cómo me va a aplicar el Taylor yo lo hago así a mano pero también existen funciones para hacer todo esto evaluar en un valor creo que la función se llama Jacobian o algo así saca todas estas derivadas y las evalúa en el punto de operación que le dice y le devuelve como resultado lo que acabamos de hacer nosotros que es lo mismo que devuelve es como que yo acá lo que hago en estas expresiones es como que explícito lo que hay que hacer fíjense que sería derivar a la función delta punto punto que acá ya le llamo p punto punto que es esta que está acá fíjense que delta punto punto yo la hago igual como teníamos recién ya con los senos y cosenos de pequeños ángulos y después lo despejo al fin punto punto y se lo reemplazo en p punto punto yo lo tengo fíjense fíjense entero que sería f4 y f2 se vería con esta fíjense en este script directamente nosotros vemos que derivamos primero la fíjense 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 que sería f2 respecto de p y después empezamos a evaluar con el sub se evalúa p igual a cero p punto igual a cero fíjense a un ángulo inicial que seguramente es cero como ven acá después esa es la son directamente las componentes de la matriz A. La otra componente de la matriz A sería el elemento 2,2, sería la derivada de delta punto punto respecto de phi punto. A esa derivada la evaluamos entonces, en P igual a cero, en P punto igual a cero, phi en el ángulo cero, y phi punto igual a cero. Y así con todo y después respecto de U, lo mismo, la derivada de phi punto punto respecto de P, todo esto era P punto punto, ahora había phi punto punto, y después respecto de U, P punto punto respecto de U, y phi punto punto respecto de U. Ahí tendrían todo el algoritmo. Después acá tienen lo mismo, pero para el equilibrio estable, y acá tengo los capturas. Pero yo todo esto lo tengo ya listo en el, en un colapso, vamos a tratar de volver a conectar. Este es el colapso. Entonces, fíjense que, como la clase pasada yo les decía, todo esto que está acá, entonces, sería la nube. En esto, a la derecha, fíjense, este equilibrio estable, a ver, el equilibrio estable es una sección, todo esto yo lo puedo achicar, ven, hablando, y me dice cuántas celdas ocultas hay, digamos que esto, para dictar clases está muy bueno, por eso yo se los comparto a ustedes, sé que por ahí lo pueden aclarar, para las clases de ustedes. Y lo otro bueno, que hay un montón de estos cuadernos ya hechos, o sea, justo yo esto no lo encontré, pero por ahí agarro otros cuadernos y los reciclo un poco, los traduzco de castellano, o sea, para que quede útil. En este caso, lo que hice, es lo mismo que acabo vamos a hacer en el chambo a la mano, lo hacemos, yo no sé si se ve bien, a ver si lo puedo hacer. Hace un zoom. Hace un zoom chiquito. Mirá, un poquito grande. Entonces, en este, acá fíjense, yo escribí nuevamente la fórmula de esta, y la idea es despejar el delta punto punto y el phi punto punto. Acá está despejado, creo que está correcta esta fórmula, habré que chequear después. Y acá lo que hago en este script, dos cosas, primero, sí, primero vamos a hacer cálculo simbólico, todo esto, yo lo estoy usando mucho esto porque a cambio los links de donde se descargan las librerías y bueno, este me sirve para mantenerlas, sino muchas veces esto, cuando instalo el octave, no me las, me dice error y no me sigue instalando nada. Después tengo que cargar el simbólico, y después hay que hacer esto, hay que agregar el punto M donde está el Python, la línea esta, fíjense que el punto M es este código que está acá, porque yo después lo escribo, lo guarda acá, como por ejemplo se llama controlador, se llama este que está acá, controlador, se lo guarda ahí, y vamos a ver, entonces, hay que poner la línea, fíjense, esta, setemf, qué sé yo, bueno, hay que ponerla acá, setemf, ven, setemf, eso sería, setenvironment python, a dónde está el user, digamos, a dónde está el directorio ese, entonces yo, en un momento lo busqué, a lo mejor si ustedes no se lo dan cuenta, van a tener que buscarlo, acá, el environment, sería setuser, para arriba acá, le va a aparecer, el user bin, acá está, user, ven, después, yo lo encontré así, user bin, python, esto lo estuve buscando, pero, no cambia tanto, de, una instalación a otra, digamos, esto yo lo tengo en el Chrome, no lo he probado, en el, mozilla, si lo probé en el edge, en ese, me deja el mismo árbol de directorio, pero sé que a veces, cambia un poquito el árbol de directorio este, y adentro de este bin, tiene que estar el python acá, y ese sería el, por acá ven, la cantidad de cosas que instalan, pues no importa, pero eso está, lo buscan de ahí, si no les llega a funcionar, listo, como les decía, el valor que tenemos acá, es que esto directamente, ustedes lo, lo levantan a su browser, empieza a darle play, a estos triangulitos, y ya, eso, debería empezar a andar, si, por orden, entonces veamos, llegué, a, a generar el archivo este, y ahora vamos a correr, el octave, no es cierto, que me, genera, eh, con este, para que me genere resultados, el resultado va a ser, todo eso que conté recién, el, todo eso, el p, el punto, todo esto, derivarlo, primero bueno, despejar acá, después, eh, despejarlo, derivarlo, reemplazar los valores, generar la matriz A y B, en equilibrio inestable, y bueno, yo acá ya generé la matriz C, como dos salidas, una matriz C para, una salida, para el desplazamiento, y otra que sería, el ángulo, tendría dos áreas, vamos a correrlo a ver si anda ahí, fíjense que, el octave, usa algo que se llama, el octasim, y este octasim, es una librería, que tiene el octave, que usa el simple, y de Python, entonces, eh, el como resultado, fíjense que, debería ser lo mismo, esto que lo que hemos hecho nosotros, G por M más M, sobre M por la L, esto no, yo no me acuerdo, si nos dio, positivo o negativo acá, fíjense que, da positivo acá, y negativo arriba, este es el equilibrio inestable, y la U, da positivo arriba, y negativo abajo, eh, o sea, uno sobre M, menos uno sobre M, bueno, y la C, que la, la C, veamos entonces, el equilibrio estable, ¿les parece? porque el equilibrio estable, yo lo mostré directamente, y si lo quieren hacer, el equilibrio estable, entonces, hay que evaluar el 0, 0, pi 0, eh, punto operación, eh, entonces, eh, despejamos las funciones estas, nuevamente, y encontramos así, y ahí, eh, cuando evaluamos, y así que nuevamente, yo vuelvo a reemplazar todo acá, este punto, estable, es que se llama así, equilibrio estable, ahí lo vamos a grabarlo, ahí está, nada más, equilibrio estable, me fijo si lo, me lo creo acá, a ver, eh, eh, a ver esto, anda en contra, mira acá, ya, ahora anda, anda en contra, el directorio que estaba trabajando yo, eh, entonces, eh, nuevamente, derivamos así, el ángulo inicial, fíjense que siempre, el ángulo donde nosotros, estamos, en este caso, evaluando, el punto operación, que dijimos que era pi, ahí, y, eh, y acá lo vamos a correr, vamos a borrar esto, vamos a correr, entonces, para el equilibrio estable, el equilibrio estable, entonces me da negativo, 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 fíjense que los parámetros son iguales, F, F, M, eso es lo único que está cambiando el signo, los signos cambian, ¿no? y la B da positivo, positivo, entonces en el estable, da todo positivo, y negativo abajo, y en el inestable, da negativo arriba, y positivo abajo, positivo arriba, y negativo abajo, ¿sí? en la B, en la B, todo positivo, en el estable, ahora sí, veamos la verificación numérica, de nuestro cálculo, entonces, para verificar numéricamente, no nos queda más que asignarle valor a F, M, G, y después hacer una simulación, donde, por un lado, tenemos un sistema no lineal, que es el sistema, nosotros, empezamos a hacer el análisis, que sería, este, de acá, este sistema, el que hemos empezado, y a ese sistema, lo vamos a simular, quedamos con Euler ahí, y por otro lado, fíjense que, yo tengo el sistema lineal, que estaría acá, el sistema lineal, le ponemos el punto de operación, pero este punto de operación, debería ser cero, bueno, este va a verificar, el equilibrio está, ven, que tiene todo positivo acá, el positivo ahí, en la matriz B positiva, y la A, tiene menos, 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 tiene todo negativo la A, menos, 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 vamos a verificar, el equilibrio estable, está, entonces, nuevamente, guardo este archivo, guardo ese archivo, y ahora vamos a correrlo, esto, vamos a borrar acá, vamos a borrar acá, vamos a borrar acá, entonces, vamos a correr esto, ven, y el, acá me devuelve los valores, las matrices, esto para chequear, que esté correcto, negativo, 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 todo positivo, para que sea realmente, equilibrio, equilibrio estable, y después yo imprimo, las figuras, imprimo en todo archivo, de PNG, así ven, para poderlo después levantar, entonces, lo único que hago acá, después, es con este, lector de imágenes, que trae Python, levanto la imagen, que generé recién, y la muestro, entonces acá, tienen los dos valores, ven, tienen el valor negro, y el azul, que, en un buen, cantidad de tiempo, por 10 segundos, son casi, muy cercanas, o casi, que se confunden, y que en el sistema lineal, es como bastante, aceptable, todo esto, entonces, tengamos acá, la acción de control, la acción de control, es cero, estamos haciendo, digamos, un poquito, el plano de fases, y en el plano de fases, van a hacer, todos estos círculos, como si, un sistema circulatorio, además que, como claro, es un péndulo, la dinámica, se va a ir, la posición, se va a ir, moviendo, para algún lado, se va a mover, para la derecha, o se va a mover, para la izquierda, y bastante, el lineal, acompaña, el sistema no, que le parece, bueno, vamos a volver, a poner, el tamaño, 100, perdón, 100, 100, y vamos a volver, ahora, a nuestro, collapse, y ahora, irme a otro, este simbólico, bueno, este que yo, volver a con él, yo le muestro ahora, es lo mismo, pero, en lugar de usar, el octave, acá usamos, directamente, python, claro, como el octave, usa el python, pero el octave, hay que instalarlo, yo ahí, lo instalé, ahora, justo, quedó instalado, de hoy temprano, me hizo falta, que lo reinstale, pero si, ya tenemos que esperar, que lo instale, el python, bueno, trae, justamente, el mismo que usa octave, para, lo podemos usar, directamente, desde python, y lo usamos así, por ejemplo, una ecuación diferencial, de este tipo, sería, C2, igual a una C1 punto, y C1, igual a C2 punto, uno puede resolver, esta forma, directamente, hay que generar, ecuaciones, y hay que decir, cuál es la derivada, de quién, nada más, y desolve, la resolver, listo, ahí está la ecuación, veamos con el caso, nuestro, el péndulo, ¿no? Porque el, el caso del péndulo, que ya vimos, cómo, cómo se hace a mano, ya lo vimos, cómo es en, en octavo, o en maldado, y ahora vamos a verlo, un poco distinto, en python, cómo lo podemos resolver acá, bueno, hay varias maneras, bueno, hay dos maneras, yo les muestro la segunda, pero, ustedes después, si quieren, pueden probarla, además, fíjense que nosotros, tenemos dos ecuaciones, una ecuación, que sería el P punto, punto, y otra ecuación, que sería, F punto, punto, entonces, la ecuación, acá, en lugar de ponerse, el signo igual, uno directamente pone, que P punto, punto, es como que pasa, todo esto, restando, y lo igual a cero, uno pone una ecuación, igualada a cero, coma, cero, después pone otra ecuación, igualada a cero, coma, cero, y después con Solve, lo único que hay que decirle, es decir, qué ecuaciones querés resolver, entre paréntesis, sería un sistema de ecuaciones, que está dando acá, y después las variables, cuáles son las variables, que cómo querés encontrarle, que serían, el P punto, punto, y F punto, esto acá, lo que va a hacer, es despejarme, las, delta punto punto, y F punto punto, en función una de la otra, digamos que independiente, una de la otra, y acá bueno, después yo, imprimo, a ver, claro, busco P punto punto, es a Sol, D punto, P punto punto, porque tenemos que acceder, a este coso, que es una estructura, hay que accederle, al valor P punto punto, y después al F punto punto, y ahí imprimo las cosas, y nada más, vamos a mostrar el resultado, para que vean cómo es, acá le damos RUM, a ver cuánto tarda también, no tarda nada, inmediato, le hagan el resultado ahí, despejo P punto punto, y F punto punto, entonces lo que hago acá, en este comentario, fíjense que yo estoy escribiendo, nomás, repito todo eso, pero elijo nada más, para ver que se correcta, y después sí, vengo con las derivadas, es muy parecido, fíjense que tengo que derivar, a F punto, a F punto punto, respecto de P, al resultado, le sustituyo, con P punto en cero, a ese resultado, le sustituyo, perdón, le sustituyo, con P punto en cero, al resultado, y así, que es como que, al resultado de esto, cuando se agarra un punto, y al otro, van sacándole el resultado, y lo mismo, vamos a borrar acá, para que veamos, cuánto tarda también esto, la derivada, fíjense, rapidísimo, y da lo mismo, 100, en la idea, por ahí, hay que buscar la forma, justo en este browser, depende del browser, que lo muestra distinto, y te muestra más, elijo este resultado, más parecido, a lo que está en el objeto, veamos entonces, la simulación numérica, con Python, para que vean, que acá, también nosotros, podemos encontrar, una solución, hay que construir, también la matriz, matriz, más o menos, lo mismo, y después, bueno, la simulación acá, lo que cambia, qué es lo que cambia, bueno, nada más estas cositas, hacia el cuadrado, multiplicar matrices, bueno, para multiplicar matrices, se puede hacer así, o con el simbolito este, me robo, por ejemplo, vamos a hacer acá, por ejemplo, vamos a hacer así, o, poner esto, mira, en lugar de matmul, ponemos así, esto, por, este, ese, y ahora en lugar de ese por, ponemos, ese, ese, vamos a correr esto, para que da, ah, y esto está en el inestable, esto está en el inestable, a ver si dice en algún lado, el equilibrio inestable, ¿ven? Entonces, en el equilibrio inestable, hay un tiempo, es muy chiquitito, en donde son, para incomparables, pero si yo le doy más tiempo a esto, se va a ir al, muy lejos, lo mismo con U, por ejemplo, U ahí dice, igual a uno, podemos poder que U sea cero, eso no afecta a nada, esto se va, se va a ir todo al, se va a ir todo al, al más allá, ¿ven? Digamos que ese sería el resultado, con U igual a cero, un error entre el, sistema lineal y la lineal exponencial, ¿no? Acá lo mismo, ah, miren, lo hice después, al equilibrio estable, linealizamos nuevamente, a ver, queda esto, este resultó en equilibrio estable, vamos a ver la solución número, acá tiene que ser estable, esto dice en estable, punto de operación, no, esto es estable, entonces, ahí está, listo, estable, y ahora vamos a plantear el gráfico, resultado acá, ahí está, ¿ven? muy parecido al caso, no, recién, muy parecido, y también podemos poner que U, si es que afecta en algo, sea igual a cero, bueno, ahí estaría, U igual a cero, ¿ven? y el delta también empieza a moverse así, bueno, yo también podría agregar el, los planos fáciles, como les decía, lo que se puede hacer, es montar el drive, un archivo drive, para cargar y descargar los, los datos, pero claro, cuando uno pone eso, después ahí nomás dice, bueno, usted puede tener, me pide permiso para escribir en el drive, yo digo, bueno, así como pide permiso para escribir, pide permiso para borrar, yo digo, falta que me quede, me relló todas mis cosas, sin querer en el drive, bueno, más vale, guardo los archivos, como estoy guardando, bueno, después yo les voy a pasar, estos dos collabs, son dos cuadernos, se los voy a subir, como siempre hice acá, en la aula virtual nuestra, vieron que la clase pasada, los trabajos, los cuadernos que hemos estado subiendo, estarían acá, este sería, aparece como texto, no sé por qué, van a aparecer, les voy a subir todos los cuadernos también, a la clase de hoy, a la clase de hoy acá, les voy a subir, así les queda, así les queda, bueno, vamos a hacer un recreo, son y media, ¿verdad? les parece, y seguimos enseguida, ok, bueno, bueno, bien, ok, ¿a qué no volvemos? por el tiempo, probablemente haga dos, haga un zoom cero, y un zoom uno, bueno, ya vamos a ver, vamos a hacer entonces nuestro, compartir acá, y vamos a volver a nuestra, ok, bueno, nuestra aula virtual, que estaba acá, nuestra aula virtual, nosotros estábamos entonces, en nuestra clase, esta, clase, aquí, F11, ya habíamos visto, esta verificación, del sistema, del sistema linealizado, punto operación pi, verificado eso, punto operación, acá es lo que yo les decía, que hay que tener en cuenta esto, cuando uno toma el sistema linealizado, y restar el punto operación, en rigor, también se lo tengo que restar a U, pero justo, de nuevo, no tengo una acción de control, de estar tacionario, de operación, simplemente cero, no se lo resta nada, bueno, y los resultados, que ya estuvimos viendo, entonces, este modelado, que estamos viendo hasta ahora, es cuando disponemos, de una expresión no lineal, pretendemos generar, una expresión lineal, y a partir de ahí, vamos a empezar a trabajar, con el controlador, otra opción es, no disponer de un modelo, no disponer, pero sí disponer, de variables, que se miden, el proceso, nosotros sí podemos, medir variables, de entrada y de salida, nosotros a lo largo del curso, vamos a ver, varias estrategias, para generar el modelo, a partir de, de salida del sistema, vamos a empezar, con este, que son las más, simples, y rápidas, y elementales, que, uno tiene que dominar, para poder, generar, una aproximación, elemental, señal de entrada y salida, perdón, de señales, de un proceso, que corresponde, a su entrada y salida, y asumimos, que una es causal, de la otra, estamos asumiendo, que un proceso, y que la salida, se corresponde, por ejemplo, con una excitación escalón, en este caso, vamos a empezar, con esa clase de, medición, en un caso, de un sistema, de primer orden, sabemos que, la entrada, el escalón, directamente, la salida, va a ser, uno en menos, e a la menos tau, y ese tau, la constante de tiempo, uno en menos tau, por t, ese tau, la constante de tiempo, y el sistema, va a ir evolucionando, de cero, a ese, a ese, a la referencia unitaria, supongamos, que tiene una unitaria, y la idea, es detectar ese tau, entonces, midiendo el tiempo, uno puede sacar, la forma, directamente, el valor del tau, y es como que, midiendo el tiempo, ese ya, obtiene la función, de respuesta, temporal, a lo sumo, lo que puede llegar a tener, es una, a lo sumo, lo que puede llegar a tener, es un retardo, o sea, vamos, vamos a tratar de recuperar, mi jambo, entonces, cuando uno dice, la salida del sistema, a lo sumo, lo que me va a parecer, va a ser una cosa así, y a partir de acá, esto tiene ganancia 1, pongamos una ganancia, normalizada, esto está en el domingo, el tiempo acá, entonces, acá hay una constante, de tiempo tau, asociada, y acá hay un retardo, retardo, directamente, el retardo, y la constante de tiempo, yo puedo mover al sistema, sabiendo que esto, es respuesta al escalón, con el sistema, de segundo orden, muy similar, es muy similar, a lo que estamos moviendo, con la única salvedad, de que nosotros sabemos, que el de segundo orden, tiene, una, al origen, tiene una derivada nula, segundo orden, una derivada nula, o sea que, si esto, de evolución, supongamos acá, aquí, acá también, tiene una derivada nula, ¿cierto? el sistema de segundo orden, la diferencia del primero, el primero, tiene una derivada muy grande, o infinita, y el de segundo orden, o más, ya tiene derivada nula, también vamos a ver, alguna fase no mínima, donde la derivada, además de ser cero, también negativa, tiene una vueltita, para abajo, y después, retoma para allá, e incluso, una respuesta al escalón, si el sistema está en el lazo abierto, puede hacer, este tipo de respuestas, directamente, fase no mínima, pero directamente, negativo, vamos a ver, un par de ejemplos nosotros, en un momento, entonces, lo podemos, limpiar un poco, porque, cada vez, empiojado, y ahí está, esa sería nuestra, entonces, función, en el dominio, de la frecuencia, del sistema de segundo orden, que tiene su correspondencia, el dominio temporal, con esta función, temporal, y hasta acá, todo bien, digamos, todos contentos, porque claro, con una normalización adecuada, del dominio del tiempo, vamos a poder, obtener, los dos parámetros, fíjense, que todo esto, se reduce a dos parámetros, uno que sería cita, y el otro que sería omega, omega n, a partir de la respuesta temporal, con esta expresión, tranquilamente, se puede, con la respuesta escalón, tranquilamente, se puede, obtener, ¿no? Entonces, uno tiene, este tipo de, respuestas, en donde el tiempo, simplemente, como acá está normalizado, bueno, después, vos puedes sobre el pico, y este sobre el pico, lo igualo, con el valor en milisegundos, correspondiente, e igualo a este número, y ahí, ahí saco cita, y ya tengo, una parte, ¿no? Después tengo el omega d, el omega d, que es los cruces por cero, acá, que veo de esta función, y lo que tengo la relación, entre cita y omega d, saco omega n, pero que omega d, está por algún lado, acá arriba, acá, el omega d, el omega d, lo saco, como la inversa, de los cruces por cero, en esto, es decir, cruza por cero, acá, o cruce por cero, mejor dicho, los valles, yo tengo, un valle, y otro valle, entre los dos, que estoy sacando, el periodo, del omega d, no se ve el omega d, acá, no lo veo, en el tiempo, el medio temporal, no lo voy a ver, el omega d, lo que si puedo, calcularlo, entonces, para calcularlo, necesito saber, cuánto es el valor de pico, por ejemplo, acá, con este, o el valor entre un pico, y otro, y saco esa diferencia temporal, y ya sé que ahí, puedo sacar cita, porque ya todo, normalizó el cito omega n, y el omega d, los hago con estas diferencias, de tiempo, sería uno sobre esto, y ahí puedo despejar el omega d, en principio, estaría todo relativamente simple, bastante, intuitivo, y directo, o sea, lo que me estaría faltando, entonces, qué pasa cuando, cuando, tengo un cero, entonces, ahí empezó a, ya empezó a tener, qué pasa cuando, no solamente tengo un cero, sino que son reales y distintos, digamos, una omega, una tita, ya que no tiene ningún sentido, polos reales y distintos, ya que son complejos, por favor, ni nada, entonces, con polos reales y distintos, y con, un cero, ¿cierto?, ya empieza a ser, un sistema, que no es tan directo, de, usar con esta forma, tengo que buscarlo, un poco más, por suerte, las personas, se pusieron a hacer, ese tipo de, pejes, ¿cierto?, para, para encontrar, expresiones analíticas, cerradas, y obtener, los, las contantes de tiempo, asociadas al cero, y a los polos, fíjense, cómo, uno, bueno, una, vamos a, a esta función, de transferencia, la vamos a hacer, dos polos, y un cero, aquí, vamos a hacer de cuenta, que esos dos polos, son iguales, dos polos iguales, reales, pero iguales, y un cero, entonces, tenemos dos contantes de tiempo, que, en contra, la pregunta, ¿cómo podemos hacer esto?, entonces, esta gente, ya le voy a mostrar bien, este paper, vamos a ver, a ver si lo podemos ver, ya mismo, si, acá, yo se los comparto, podemos ver acá, directamente, lo tengo en este, sistema, eh, 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 bueno, vamos a ver esto, vamos a empezar, a ver este paper, fíjense que, sería, se llama así, identificación del sistema, se va a mover, vamos a hacer, ¿por qué no me lo deja? No me lo deja, ¿no? tocan chicar acá, bueno, ya está, ahí se ve, el sistema de segundo orden, basado en la respuesta, al escalón, esto es un artículo, de la revista, esta, modelado, matemática, como, modelado, cuando, modelado matemático, y, modelado, y, computacional, vendría a ser, modelado matemático, y, computacional, y esto, si ustedes se fijan, del año 2010, por ahí, no es tan viejo, ¿no es cierto? Pero, el método, sí, yo diría que es medio viejo, creo que se simplificó un poco, porque aparece en el 2010, no antes, porque era, es, medio engorroso, despejar, ya vamos a ver por qué, acá los, los muchachos, estos que hicieron, el artículo este, despejan, ¿no? Acá, bueno, acá un poco, la introducción, con transformar, Muriel, y estas cosas, la función de transferencia, que le estaba mostrándole, y lo que es la ganancia, en estado estacionario, fíjense que, si uno tiene una respuesta, al escalón, la ganancia, en estado estacionario, puede sacar, con el valor de Y, en estado estacionario, dividido la magnitud, del escalón, si fuese un sistema, de ganancia a uno, obviamente, todo a uno, a igual uno, pero si no, uno, eh, tiene, una constante, cada determinada, y bueno, y esto asume, que nosotros sabemos, con cuánto excitamos, el proceso, el sistema, el proceso, lo excitamos, con uno, bárbaro, pero si lo excitamos, con 0,5, 0,1, o 10, entra, a afectar, en esta constante, que la vamos a usar, en el calco, y mire, este paper, entonces empieza, primero, con, eh, el sistema, con dos polos, iguales, y un 0, bueno, eh, asumiendo, que el 0, y el polo, no está, no se cancelan, ven, si no, si se cancelan, para que vamos a la casa, como con un solo polo, que es el primer método, que hablamos, directo, entonces, bueno, si asumimos, que no se cancela, tiene gracia esto, fíjense, en qué consiste el método, ¿no? Proponemos nuestra función, parcial, fracciones parciales simples, la antitransformamos, ¿no? Primero, sacamos las fracciones parciales simples, ¿eh? Las fracciones parciales simples, y la idea es, bueno, a partir de estas fracciones parciales simples, antitransformar eso, luego el tiempo, ¿eh? Transformamos, nos queda, e a la t menos 1, menos esto, que es la t1, t2, t1 cuadro, por t, porque claro, es un polo doble, menos t, dividido por t1. Y así como está, yo digo, che, tengo incógnita t1, e incógnita t2, no más. Entonces uno dice, che, esto a lo mejor, con mediciones adecuadas de y, yo puedo encontrar y despejar t1 y t2, ¿no? Lo que está pasando acá, que no es tan directo que decir, bueno, con dos mediciones encuentro dos incógnitas, porque hay algo anidado acá, fíjense que tengo un exponencial t con t1, exponencial t con t1, y el exponencial me hace que tengo un logaritmo en medio, entonces ahí está la complicación, porque con dos mediciones no las sacamos directamente. Sin embargo acá, operando un poco, vamos a ver cómo la calculamos, fíjense, yo tengo dos che, y acá, por todo esto, y después, después, bueno, este es un beta, una variable auxiliar, simplemente que todo este parámetro acá, para tener un beta por, simplemente un beta por eso. Y después tomamos mediciones, pero fíjense qué mediciones vamos a tomar, una medición es adecuada, no van a ser cualquiera, van a ser, fíjense, en t1, vamos a tomar la medición y de t1, y después en el doble de t1, la medición y de 2 por t1. Entonces, tomamos equidistante dos mediciones, y con esas dos mediciones, vamos a encontrar, sí, las dos incógnitas nuestras, que serían t1 y t2. genial o no? Fíjense cómo hacemos, el c de t1, y le dejamos esto, le dejamos de armar, que sería esta ecuación, fíjense que t se convierte en t1, y si no, en 2 por t1, si no, en 2 por t1, el t2, el t2, es 2 por t1, es 2 por t1, entonces cuando reemplazás, ese 2 por t1, fíjense que nos queda, 2 por t1 acá abajo, si hay t2, 2 por t1 acá abajo, y acá es, beta de 2 por t1, por, 2 por t1, simplemente poner el t2, por 2 por t1, y ahí, nos quedan, las dos ecuaciones estas, con dos incógnitos, entonces uno, trabajando con esto, hay que trabajar un poco, si, vemos como que no, no es tan fácil de hacerlo esto, pero, se termina haciendo, fíjense cómo, cómo lo hacemos, vamos a definir un alfa, para tener que directamente, sea el exponencial, y buscar el alfa total, después el exponencial, es simplemente sacar, el logaritmo de, de alfa, sería alfa, el número, el logaritmo de alfa, dividido t1, dividido, logaritmo de alfa, dividido, menos t1, solo t1, t1, este chiquito t1, y el otro, me va a dar uno sobre, ¿verdad? me devuelve, y el menos, me hace que el logaritmo, negativo, si me haga positivo, t1 este debería, ser positivo, en realidad, ya vamos a ver que t1, lo que t1, está abajo, t1 siempre va a tener que ser positivo, porque es un polo, si no fuese positivo, no lo podemos hacer, porque no, no vamos a tener una cosa de esta, el t1, el t1, con un t1 negativo, sería un inestable, sistema inestable, esto es solamente, para sistemas estables, entonces, este, este coso acá, esta cuenta, que vamos a hacer después, siempre nos tiene que dar, este alfa, de tal manera, que el negativo, con el logaritmo, que le vamos a sacar, sea negativo, sea positivo, y eso es uno sobre el t1, sería esa, sí, disculpame, que te corte, una consulta, la medición, de 2t1, t1, 2t1, se hace, en la primera parte, de la curva, o se puede hacer, en cualquier parte, de la curva, bien, 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 se hace, en la parte, en donde vos puedas detectar, la dinámica, digamos, el máximo cambio de dinámica, ahí está, al borde ya, o donde estás, en el transito, en la parte transitoria, podríamos decir, la respuesta, tenés que buscar, el transitorio, pero donde tenga, mayor información, perfecto, por ejemplo, si te vas arriba, por ejemplo, si vos te mandás esta acá, y el 2t1 por acá, este puede ir, para la derecha, te relajás, ya me molega, el t1 más grande, perdés todo el dato, de información, vos tenés que pararte, siempre, en esta pendiente, mantenerte en la pendiente, ok, ok, bien, bien, sí, así, digamos, es crítico, en estos métodos determinísticos, es crítico, donde metemos la primera muestra, porque la segunda muestra, queda agarrada al doble, el tiempo t1, y el tiempo t1, asume, que en cero, empieza el transitorio, que querés estudiar, ¿no? Entonces, eso es importante, tenerlo presente. Entonces, estábamos en, el despeje acá, simplemente el despeje, entonces fíjense, después, definimos acá un K1, un K2, que simplemente es para, que la parte de esta, que es dato, el número, el 7, 1 es un dato, es un número, el 7, 2 es otro dato, otro número, acá, ya lo calculamos, ponemos que K1 y K2, son constantes, conocidas, y nos queda, después de reemplazar esto, con alfa, nos queda esta expresión, que está acá abajo, fíjense cómo, es una expresión, no lineal, y acoplada, porque, tanto alfa, como beta, son incógnitas, y esa no lineal acoplada, me queda, alfa al cuadrado, beta por alfa, acá, y por eso no es tan fácil, de resolver esta, ecuación, entonces, bueno, haciendo esto, un poco de artificios, te queda así, ¿no? Que K, perdón, alfa es menos, K1, más esto, y beta es esto, de acá, y que dice, caso, pareciera, bueno, muy bonito, relativamente ágil, de hacer, fíjense que el lugar, T1 nos quedaría, el menos T1, sobre el logaritmo de alfa, y esto siempre tiene que ser positivo, siempre tiene que ser positivo, el T2 también tiene que ser positivo, a ver, el T2 es, es un cero, el T2, el T2 podría ser negativo, yo no me acuerdo haberlo probado esto, con fase no mínima, con un T2 negativo, puede quedarse fase no mínima, ahí el tema sería, a ver, cómo sabemos nosotros, de que se trata, de dos polos iguales, o sea, eh, por supuesto, por supuesto que ese sería un problema, eh, hay que ver si con esta fórmula, con dos polos iguales, después obtenés algo, y cuando le hagas tu respuesta al escalón, la simulación te da una curva, que te queda encima de la, de datos, y resulta que vos acá, con tus dos polos iguales, te da nada que ver, y bueno, entonces no, evidentemente con los dos polos iguales, no se agarró nada, esto te va a dar un resultado, ¿viste? Resultado, hay que ver si ese resultado, pues se condice con, las mediciones reales, sí, claro, si o sí, si, si o sí, habría que hacer toda la curva, entonces, tomar las mediciones, tomar muestras de toda la curva, y asumimos que, asumimos que las mediciones de la curva, está completa, digamos, asumimos que tenemos, todas estas mediciones, listas, y, asumimos, también que el sistema es estable, entonces, fase no mínima, me quedaría como una respuesta al escalón, una cosa que baja así, y después sube, nunca lo probé para fase no mínima, después siquiera lo podemos probar, pero, a simple vista, pareciera que no funciona, a simple vista, va a quedar un signo menos, que sería el T2, que acabo de ver, que podría ser negativo, sería porque, porque no era negativo, el beta este, me da negativo, la T1 cuadrado, más el otro, bueno, a simple vista, pareciera que sí funcionaría, o fácil o mínima también, porque el T2, podría ser calculado negativo, solo dependiendo del beta, y el beta, también tiene K1, K2 acá, pero, si esta cantidad es positiva, claro, ese beta, habíamos dicho que eran las constantes, acá arriba, era, T1 menos, T2, claro, el beta puede ser positivo o negativo, porque si el T2, es un cero, mayor, que donde está el polo, que puede ser tranquilamente, más grande, y estable, el beta te da negativo, así que, bueno, habría que probarlo, si da para un sistema de falsa, no es mínima, y ahí terminaría el cálculo, acá termina, para el caso de los, de los dos polos iguales, ahí termina, uno acá puede hacer estimaciones, midiendo N veces, y dividiendo por N, eso puede tratar de, mejorarlo en el caso, de que los resultados, están muy malos, pero, veamos con un, polos distintos, reales y distintos, siempre el real, son dos sistemas, que no, no tenemos el cita, real, distinto, y un cero, en este caso, también, vamos a tratar de hacer exactamente lo mismo, fíjense, hacemos la transformada, digamos, transformada de la prueba, de esto, fracciones simples, nos haría una cosa así, ahora ya no tengo el T por algo, sino, no tener el T por algo, no tengo el otro, que sería el cuadrado, ni nada, pero lo que sí tengo, me refiero a esto, yo tenía, cuando tenía las dos, en el tiempo, fíjense que yo tenía, T por, y era la T1, ET1, y ET por, era la T1, no tengo este cuadrado acá abajo, entonces me, me cambio un poquito, y como que me queda más cosas, porque tengo T1, T3, T2, T2, T3, T2, así, después era la T1, entonces como que está mucho más, intrincado este, para resolverlo, con dos mediciones, como teníamos, tomamos tres mediciones, tres mediciones equidistantes también, y es T1, 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 y nuevamente, en el, donde está T1, después lo cambio, por dos T1, y después, voy a agarrar al T1, me va a quedar, E, sería el cuadrado acá, este sería el cubo, que así que, lo debo al, E a la mano, T1, sobre el T mayúsculo 1, es igual a este, a este mismo, pero el cuadrado, y este de acá arriba, E, y el primero, es igual a este mismo, pero el cubo, a eso lo puedo aprovechar así, con estos, alfas, bueno, si, ven, sería un alfa 1, a esas exponenciales, sería el alfa 1, al cuadrado, el 1, y al cubo, el 1, y al cubo, allá, pero miren que ahora, me queda, bastante intrincado, porque tengo al cubo, mucho más difícil, hay un, teorema, por un lado, de la gente, que se dedica a la matemática, que hasta el cubo, más o menos, podés llegar, a encontrar, la solución, entonces, esta gente, dijo, listo, vamos a encontrar, la busquemos, y fíjense que, bueno, las mediciones nuevamente, serían así, buscar, en la parte de la curva, que describa mejor, la dinámica del proceso, digamos, del cero, quitar, la forma adecuada, esto, para pegarle, bien, en la parte, donde más se mueve, más vibra el sistema, y bueno, y finalmente, tenemos, las ecuaciones, a ver si, estas son, las ecuaciones, beta por, que se yo, así, y, hay que trabajar un poco, acá están, hay varios pasos salteados, no, no se puede seguir, directamente, bueno, la asunción, uno va a ser mayor, que el otro, T1 va a ser menor, que T2, porque son distintos, entonces, eso simplifica, la cantidad, de soluciones disponibles, si T1, es menor que T2, eso significa, que alfa 1, va a ser menor que alfa 2, eso simplifica, la cantidad de soluciones, disponible, de estas dos ecuaciones, que tengo que cargar, alfa 1, por alfa 2, es igual a este coso, y alfa 1, más alfa 2, es igual a este coso, todo anidado, no lineal, cuadrático, sí, con estas simplificaciones, ahí sí se puede obtener, entonces, estas, digamos, este resultado, alfa 1 y alfa 2, perfecto, pero fíjense, que me queda un término, raíz de B, y la pregunta, y quién sería ese B, chiquito ahí, bueno, es todo este, trastorno de multiplicaciones, que está acá abajo, fíjense que es, 4 por Q1, cubo, Q3, menos 3, y ahí bueno, todo este coso así, que deducir esto, es bastante difícil, yo diría que es muy complejo, hacerlo a esto, obviamente, esta gente lo hizo, con software, de software, como el que le mostré, simbólico, y hasta que lograr un resultado, más o menos, cortito, elegante, porque esto debe haber dado, cualquier cantidad de sumas, y cosas, hay que, simplificando, del término de sumas, entonces, la 20, esta de acá arriba, 20, para ir encontrando, todo lo, en términos de alfa 1, alfa 2, obtenemos entonces, los resultados, el T1, T2, y T3, mientras que el T3, tiene, el T3, que es el 0, tiene este beta, bastante, lleno de números, no se lo para calcular, por, T1, menos T2, más el T1, este, y, acá hay un ejemplo, de una simulación, nosotros vamos a hacer un par de ejemplos, ya no más, así que bueno, este es el método, determinístico, para encontrar esto, volver a nuestro, si podemos, a nuestro, aula, no sé qué le pasa, esto estamos, en nuestra clase 2, acá, y estamos por acá abajo, nosotros, acá, bueno, yo acá, lo que estaba mostrándole, era ese método, que ya lo, imagino que ya lo, debe haber entusiasmado, para identificar todos los sistemas, que puedan ser aproximados, por un sistema de polos, reales y distintos, y un 0, fíjense que acá, yo tengo algunos ejemplitos, siguiendo lo que está, en ese artículo, hay da ejemplos, en ese artículo, y yo lo repito, acá, para que ustedes vean, que se tiene que, con esto, nosotros, directamente generamos, las mediciones, y después con esas mediciones, calculamos, entonces, yo acá, le pongo los, los casos, el, el de arriba, genera, ven que dice real, roja, el de arriba, es la función de transferencia, que generó la respuesta, del escalón de la roja, y la de abajo, es la función, calculada, con el método, ¿no? que le mostré, fíjense que, en lugar de 720, más 16, te da, eh, 597, más 16, y abajo, en lugar de antes, de 750, te das, 622, en lugar de 55, te das 48, obviamente, yo dejo, normalizado en 1, para que me queden, todos los coeficientes, comparables, ¿no? Bueno, ese es el método, el resultado que se puede conseguir, más o menos, se puede mejorar un poquito, si se elige adecuadamente, qué parte de la curva, conviene tratar, y, este código, que tienen acá, sirve, está hecho para ustedes, le sirve para generar, esas curvas que les mostré ahí. Entonces, esto es, para generar el modelo, lineal, si nosotros, no disponemos de una fórmula, y, necesitamos alguna aproximación, para ir arrancando, una forma, entonces, con el, sabiendo que es notable, con el método, la respuesta al escalón, para primer orden, segundo orden, con polos iguales, perdón, con polos, complejos, con cuadros, y si no, con polos reales, y distintos, con un cero, lo mismo el cero, cuando saben que no tiene un cero, vamos a ver algunos casos nosotros, digamos, se hace muy chiquito, igual, eso se desprecia, ya, sirve, teniendo para el caso, que no tenga un cero, es decir, veamos entonces, una representación, lineal general, de orden n, ¿cierto?, con las funciones, que están en el punto de operación, nosotros, hemos logrado, obtener, esta expresión, ¿no?, x punto, y, función de las variables de estado, recuerden que esto está, en un punto de operación, y que no está explicitado, acá, x menos, lx de operación, y otro, x menos, lx de operación, sino que ya está incorporado, este u y el x, son de pequeña señal, y directamente, tenemos la matriz de estado, matriz de entrada, matriz de salida, y matriz de acoplamiento, directo, con el diagrama, diagrama de señal, en esta representación, sería, entonces, este diagrama de flujo, fíjense que simplemente, tenemos un punto de suma, en donde x punto, se integra, tenemos x, acá entraría, nuestra condición inicial, el x de cero, para t, x de t, igual a cero, ¿no?, ¿cierto?, acá, y esto, entonces, evoluciona, a lo largo del tiempo, según, lo que corresponde, a la acción de corto, y ahí tendríamos nuestra, salida y, que la necesitaría, que es lo que necesitamos, hacer que evolucione, de una manera deseada, bueno, ese sería, entonces, lo nuestro, de a partir de esto, la 2.16, nosotros podemos establecer, una relación, entre la función de transferencia, y la ecuación de estado, esto lo vemos, me imagino, que ustedes ya lo dominan, en donde ustedes, ya vimos, cuál es la función de transferencia, bueno, ahora, la relación, entre la función de transferencia, y la relación de estado, la definimos, directamente, por la transformada de la plaza, de, este sistema, que está en el tiempo, hacemos la transformada de la plaza, y lo que hay que hacer, es sacar x de acá, y despejarlo acá, fíjense, cuando hacemos eso, nos queda, que el x, después de la plaza, despejarlo acá, nos va a quedar, todo esto, multiplicado por un, más un d, así que se ve, y, todo esto, que está entre corchete, viene a ser, nuestra función g, la función g, es todo eso, que está entre corchete acá, entonces, tengo términos, que son matrices, ¿sí? S por la matriz, identidad de orden n, y la función g, en el caso, que tenga varias, varias salidas, ahí, estaría terminada, nuestra, transformación, de la plaza, con varias salidas, o varias entradas, ya estaría terminada, en el caso, que tenga una única, salida, con una única entrada, puede ser el cociente, y1 dividido, digamos, y sobre u, y ese cociente, me quedaría la función de transferencia, entonces, para ver, qué cosa es esto, lo que vamos a hacer es, analizar un poquito, esa función de transferencia, perdón, esta inversa, matriz inversa, para ver, que eso de corchete, está relacionado, con, y otra función de transferencia, viene a decir, que cuando, sacamos la inversa, de esta matriz, que está entre paréntesis, sería, la adjunta, sobre el determinante, de la matriz, si, sacamos la adjunta, sobre el determinante, y lo reemplazamos acá, entonces, nuestra función g, transferencia, nos queda, que un polinomio q, dividido, el determinante, de esa y menos a, que esto coincide, con, los, autovalores, de la matriz A, entonces, los autovalores, de la matriz A, coinciden, con, los, polos, de la ecuación característica, de la función de transferencia, por lo tanto, la ecuación característica, de nuestro sistema, es que, función de transferencia, es igual, al polo, al polinomio, característico, de la matriz, de estado, de estado, sería esa, nuestra relación, entonces, entre, la representación, de la variable de estado, y la de función de transferencia, digamos, que esa sería nuestra, información, veamos el, el modelado, de la variable de estado, un sistema de RLS, esto nosotros, lo vamos a practicar, un poco en el práctico, porque vamos a tratar, de determinar, el RLS, a partir de medición, entonces, esta, esta configuración, que está así, como ustedes ven, esto tiene como un cero acá, porque, para una continua, ya tengo cero acá, es como que, una que se carga el capacitor, tengo una, entonces, acá voy a tener una, en este circuito de RLS, vamos a hacer la ecuación, característica, de una función de transferencia, de lo que es, tensión de salida, respecto a la tensión de entrada, donde la corriente, la corriente, de la malla, y la tensión, en el capacitor, van a ser las dos variables, temporales de interés, ¿sí? Entonces, cuando hacemos, esa malla, fíjense que yo, digo, bueno, la corriente sería, cuando hago la malla, acá sería, tensión de entrada, va a ser igual a, la tensión, en la bobina, más la tensión, en el capacitor, más, la tensión, R, R, ¿sí? Esa sería, la malla total, que está acá arriba, y luego, la tensión, en el capacitor, perdón, la corriente, también va a ser igual a, C por, la que es la, derivada de la tensión, del capacitor, tensión en bornes, del capacitor, ahí tengo, tenemos nuestras ecuaciones, en el dominio del tiempo, y nuestra ecuación, de, variable de estado, directamente determinada, la variable de estado, son variables de interés, la variable corriente, y tensión, y, lo que estamos tratando de hacer, es, determinar, cómo va a evolucionar, por ejemplo, la tensión de salida, entonces, nuestra salida, que está acá, fíjense, es, directamente, la tensión de salida, que sería, I por R, que sería la corriente, que es la variable de estado, de arriba, creo que acá la puse, la variable de estado de arriba, sería la corriente, multiplicada por, R, me daría la tensión, bueno, estaría ahí, planteado, nuestro sistema RLC, está bien, bueno, vamos a ver un poco el práctico, que yo le voy, dejo, para que lo vayan haciendo, me ha parecido sugerido, que sea, citar valores, y obtener simulaciones, de esto, ¿no? Acá le dejo los libros, estos libros, si ustedes hacen click ahí, entran al mega, y lo ven directamente, lo mismo que a este, y lo mismo que a este, haciendo click acá, van a ir al sitio, el sitio de, el Sevia, pero no sé si, yo no me acuerdo, si, en una época, la universidad, accedía, pero después, no lo accedió más, no sé si a dónde se puede acceder, hay algunas revistas, que no se puede acceder, otras que sí, de todas maneras, yo ya lo puse en el mega, así que lo tienen ahí, como en el costo, ¿está bien? Bueno, si les parece, vamos a ir, un poquito al práctico, un poquito al práctico, si les interesa a mí, que, que me vayan viendo, que estaría, acá, le damos al práctico, es esto, pero bueno, les voy a dar, algunas, algunas ideas, para que usted, no, no se trabe, básicamente, entonces, la idea, es que en el KitKat, suban los Steve, digamos, los códigos, bien crudos, digamos, todos los crudos, se suban al KitKat, directamente, y de ahí, cuando no le funciona, me avisan, si todo funciona, no pasa nada, estamos contentos, ahí, respecto a los códigos, se puede hacer, algunas modificaciones, en cuanto al algoritmo, sí, por qué no, estuve viendo ahí, me parece, yo no sé, si entiendo mal, la programación, pero me parece, que hay ahí, unas formas, que se puede simplificar, un poco, así que, quería ver, si, no sé, ustedes, sí, yo les doy, códigos de referencia, pero, no es para que, no los cambien, o sea, al contrario, es para que arranquen, de algo que no sea, absolutamente cero, y, por supuesto, que se debe poder, mejorar, de una forma, incluso, pueden hacerlo, con el otro lenguaje, yo ahí, le paso, todo lo que está en los apuntes, está dentro de los apuntes, embebido dentro de los apuntes, es un todo código de maldad, o en Octave, pero, los cuadernos, muchas veces, pongo cosas en Python, o en R también, porque, hay algunas cosas, que son más, fáciles de hacer, en otro lenguaje, que en el Octave, porque en Octave, es como que siempre, hay que estar instalándolo, y en estos otros lenguajes, están, por defecto, adentro del Collapse, y en todas las funciones, adentro, entonces, ya, uno, como que, empieza a escribir, y empiezan las cosas, empiezan a funcionar, esa sería la, la ventaja de, de usar un lenguaje u otro, entonces, yo les doy, cuatro casos, para que hagan simulaciones, si, entonces este es un sistema, ven, RLC, este sistema de RLC, yo les doy unas curvas, que son, se llaman curvas medidas de RLC, en una planilla Excel, que no sé, si son exactamente, estas que están acá, la verdad no me acuerdo, pero pueden ser, algo así, entonces, la idea es que ustedes usen, el algoritmo que les pasé, ahora les voy a, les voy a mostrar, un poco más, como puede ser, como pueden hacerlo andar, y con ese algoritmo, calculen, la función de transferencia, y van a poder calcular, todos los parámetros, van a poder calcular, RLC, son tres parámetros nomás, RLC, entonces, con las curvas estas, ustedes van a poder calcular, esos dos, esos tres parámetros, RLC, para poder calcular, y está bueno el método, también para hacer una práctica, porque muchas veces, estos sistemas, RLC, son difíciles, de medir, directamente, una inductancia, una capacitancia, alguna resistencia, entonces, en determinados puntos de operación, ustedes excitan, con una onda cuadrada, en este caso, con una onda cuadrada, con media cero, y con esa cuadrada, media cero, obtienen una curvita, y con esa curvita, pueden obtener, la cantidad, la cantidad RLC, y el equivalente, al que está excitando, entonces, este es un práctico, como quien dice, de colaps, un práctico de colaps, mínimo, y acá ustedes, si después lo quieren, mejorar, tomar, para alguna otra cosa, están libres, de hacer lo que ustedes, no se sabe, ese tiene, dos variables de estado, este va a tener, tres variables de estado, caso dos, tampoco me acuerdo, si es exactamente así, porque yo estuve, cambiando las, estas curvas, pero esto corresponde, a la respuesta, de un motor, el motor, ya no se va a poder, despejar, la constante del motor, con un sistema así, pero se va a poder, despejar, una función, de transferencia, eso sí, lo que no se puede, o sea, sí se puede, pero es muy laborioso, tener, lo que es, la instancia, el, la constante, KI, y la constante, KEL, KB, del motor, son muy, muy laboriosos, tener, son tres variables, y aparte, está el torque, el J, asociado también, con el torque, de carga, que también va a dar, un poquito de, interacción, ¿sí? Entonces, tenemos, velocidad, tenemos corriente, y tenemos, tensión, la tensión, que se excita, entonces, ustedes tienen que, usar, para estos, fíjense que la tensión, es de 12 voltios, lo que hay que buscar, a donde la tensión, esto no tiene retardo, así que directamente, la tensión, y la corriente, empiezan a variar, en un determinado punto, ¿eh? Entonces, ir y buscar ahí, y trabajar de ahí, para obtener, una función de transferencia, acá, ¿ven? Una función de transferencia, con torque, igual a cero, para obtener, y otra función de transferencia, desde esta parte, para atrás, para acá, con este, como que el cero se corre, ¿ven? Que ahora el T, acuérdense que, el T1, T2, T3, vamos a ver, que tenemos tres tiempos, se medían, desde, en donde empezaba a haber, cambios, en la, en la respuesta, entonces, se debería medir, desde acá, y desde acá, es como que tengo, un offset temporal, que tengo que tener en cuenta, a partir de acá, empiezo a correrme, con T1, T3, a lo largo de toda, esta caída, esto cae, porque tiene torque, y además, porque esto vino, a menos 12 voltios, ¿eh? Tiene un torque, y vino a menos 12 voltios, entonces, acá, cambia el sentido, y además, tiene torque, entonces, gira para un lado, no tiene torque, pero gira para otro, y sí tiene torque, pero el torque es dato, ¿eh? Yo le digo, cuando estoy por algún lado, dice acá, es dato, es 1,15, por D, a menos 3 Nm, lo que pasa, que ese torque, tiene un ruido, la única diferencia, acá, mientras está el vacío, no tiene ruido, pero cuando tiene ruido, ahí tiene ruido, ¿eh? fíjense, la corriente, cuando está el vacío, es una cosa, y cuando está con torque, es otra cosa, la corriente, es natural, es un sistema lineal, digamos, va a ser lineal, entonces, usted aplicando superposición, tiene unos casos, y lo que se pide acá, es que hagan, después, un control P y D, para que controlemos, el ángulo, no para que controlemos velocidad, sino que, el ángulo, en un cada diálogo, es como que, podríamos usar, la rutina, que vimos en la clase pasada, para hacer, después lo mismo, pero, sin curvas, ni nada, para los casos, de esto del motor, de, perdón, del avión, y del péndulo, ¿sí? Tenemos el péndulo, el péndulo estable, el péndulo inestable, que pueden usar los cuadernos, que yo les facilité, o facilitar, me dije que le iba a subir, a cualquier cosa, que pueden usar para, resolver esto, ¿bien? Veamos entonces, si podemos, a ver, si me deja esto, ¿dónde estaba yo? Acá está, volví a conectar, entonces, este cuaderno, no se sienta, a ver, se me apagó, fíjense, este cuaderno, implementa, el algoritmo de Chen, yo les voy a mostrar, cómo podemos usar este, implementa, implementa el algoritmo de Chen, pero claro, hay que levantar, las curvas de este, y medir, digamos, levantar las curvas de mediciones, yo les doy como dato, ¿eh? Entonces, ustedes levantan estas curvas, y luego, toman las mediciones, hay un pequeño retardo, anunciado, un pequeño retardo, chiquito, en este caso, estas curvas, creo que estas curvas, no son las mismas, porque tienen otro nombre, estoy viendo, que la que tienen ustedes, así que, vamos a ver, tengo que instalar todo otra vez, vamos a instalar todo de nuevo, yo para que ustedes vean, cómo, cómo se usa esto, ¿sí? para, para levantar datos, por ejemplo, yo prefiero, trabajar así, que, montando uno, desde Google Drive, se puede montar, desde Google Drive, y tener los datos cargados, y simplemente, cuando uno corre esto, lo carga, digamos, se conecta con el Google Drive, me va a pedir la contraseña, me va a decir, que va a querer escribir, no puedo hablar, que yo le pongo, que sí, y de ahí levantar los datos, o el archivo esto, el archivo, XLS, yo prefiero, hacerlo de esta forma, una pregunta, si yo bajo, lo bajo al MATLAB, a esto, y lo corro al MATLAB, y llamo a ese, a ese, a ese, al archivo Excel, ¿también servirá? o sí o sí, debería ser lo mismo, debería, debería ser lo mismo, porque por ahí, debería ser transparente, debería funcionar igual, porque el Octave, por ahí, no es tan transparente, con MATLAB, por ahí hay que tocarlo un poquito, para que funcione, pero bueno, nada. No, no, ya sé, ya sé, desde MATLAB, para Octave, es una cosa, pero de Octave, para MATLAB, es otra, es mucho más fácil, mira, yo tengo que instalar estas cosas, porque si no instalo Signal, ¿ves? no puedo, hacer, la respuesta al escalón, por ejemplo, que necesito, si no instalo este Octave IO, no puedo leer el archivo, Excel, y vos de MATLAB, lees el Excel, ahí nomás, no dime nada. sí, lo traes, sí, lo traes. Una pregunta, sí, 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 yo acá estoy cargando todo, ¿ves? Cargo todo, esto es solamente para leer el Excel, que necesita esta librería, pero claro, esta librería, quiere leer cualquier archivo, de cualquier lado, entonces, sí, es un monstruo, se pone pesada, se pone pesada, pero yo directamente, una vez que le hago esto, después le doy de vuelta a Play, vea, dos segundos, esta tardó, tres, ¿ves? pero al principio, ahora capaz de tardar 40 segundos, un minuto, esto. bien, este algoritmo sería para poder correr el paper de Chen, ¿no es cierto? Sí, por eso le puse así, clase 2, identificación Chen. Y una pregunta, ¿de qué? porque por ahí los prácticos no me quedan, este sobre todo, me parece que es larguísimo, o sea, nosotros tendríamos que correr, modificar este, esta rutina, dar algunos resultados, pero básicamente, el programa está, está casi entero, digamos, tan entero no está, ya va a ver, mirá, acá, yo para, cuando le cheo de Arsplay acá, va a correr entonces, el ID Chen, que es como se llama este, esto, pero no tiene la Excel, no tiene estas curvas, ¿ves? entonces yo tengo que, de acá le subo la curva a la nube, ¿ves? no sé, espero que tenga más, va a pasar, bueno, me avisa, ¿ves? los archivos, se borra todo, si yo, me pasa algo por el entorno de la curva, ahí me la subió, ¿ves? bueno, si están ahí subidas, entonces este me la va a ver, me la va a leer, bueno, va a leer, y después todo lo que hace el algoritmo, es nada más que repetir lo mismo que dijo, mostré en el Chen, la fórmula esta está en escritas, yo la escribí, pero, digamos, sigue tal cual lo que dice el Chen, que ustedes van a ir viendo ahí, acá hay un par de cosas que hay que ver, los tiempos estos que el mundo elige, la medición, y, y ya van a ver, entonces, vamos a correrlo al escrito, ahora sí, vamos a correrlo, y ahí me avisa algo del XLS, que no sé qué le pasa, un Warren del XLS, acá me encontró los parámetros, y ahí dibujo, ahí dibujo, bárbaro, entonces me dibujo, en rojo, lo que yo modelé, ¿ves? se ve, lo modelado está en rojo, lo modelado está en rojo, los datos, están en azul, los datos, ¿ves? entonces, ¿en dónde va a estar la dificultad para ustedes? porque yo le doy otro, no son los mismos datos, usted le doy otro dato, va a tener otra clase de ruido, va a tener otro retardo, va a tener otro tiempo de muestreo también, porque yo, los datos que le doy a ustedes, lo voy a poner un poco más, para que sea, para que dé más exacto, que lo que me está dando a mí acá, porque este, cuando tiene tanto ruido, acá a la derecha, esta parte con el torque, es bien difícil, de encontrar los puntos, esto yo lo, lo preparé para, trabajo de un examen, que tenían que, que hacían los estudiantes, y, bueno, se la, se la descompliqué un poco, porque si no, iba a ser muy, muy fácil, entonces, la parte de acá, de la izquierda, con torque igual a cero, es una parte, ustedes la van a hacer acá al principio, fíjense, acá al principio, buscamos el red 1 este, que red 1, sería cero coma uno más, tengo un retardo, un offset, podría llamarlo yo, un offset más algo, que ese algo, fíjense, que el orden que tiene, dos por diez a la menos cuatro, el offset es cero coma uno, es mucho esto, digamos que esto sería, uno, uno por diez, a la, no, si lo paso a la menos cuatro, no sé, muchísimo, diez mil, por diez a la menos cuatro, el uno, cero coma uno, más dos por diez a la menos cuatro, es bastante, poquito lo que le agregué, y de ahí, mil por diez, sí, ¿cómo? mil por diez a la menos cuatro, es cero uno, claro, fíjense que ese diez a la menos cuatro, ese dos por diez a la menos cuatro, es lo mismo que el tiempo TT1, que es el de la, el de la dinámica, que vamos a ir agregando cero, ves, yo tengo T1, después, acá dice, dos por T1 en este, dos por T1, y después dice, tres por el T1 este, tres por el T1, bueno, perfecto, todo eso en la parte, del comienzo, a la izquierda, hago todo este cálculo, y llego, hasta acá, a ver, parame, falta entonces la parte izquierda, no, es la izquierda, la izquierda estaba antes, a ver, sí, el TL con el torque, esto ya tiene torque, por eso le agregué dos por diez a menos cuatro, entonces, es así, el torque, el tiempo, el punto uno este, el punto uno, es donde empieza a actuar, la acción de control, de doce negativo, en este caso, en este caso, no hay doce voltios negativos, siguen los doce voltios, lo único que está pasando, es que son doce voltios, pero el torque empieza a actuar, si actúa el torque, y queda el doce voltios fijo, cae, aumenta la corriente, y cae mucho la velocidad, cae mucho la velocidad, entonces, el cero coma uno, más el red, el torque, está hablando acá, de este punto, quiebre, hasta este primer redondolito, hay dos por diez a menos cuatro, y ese sería el T1 del torque, a ese dos por diez a menos cuatro, lo multiplico por dos, obtengo este, y lo multiplico por tres, y obtengo este otro, y fíjense que a simple vista, es como que están separados, si lo, si lo, si lo, pareciera que hay, estos dos están más juntos, que este otro, no sé, a simple vista, pero no, eso está calculado, por distancias, y yo lo saco con distancias, porque si no, te da exacto, te tiene que dar exacto, fíjense que, después yo digo, adentro de todos los, los tiempos, yo busco, cuál es el que es más cercano a ese, para eso busco este min, el valor absoluto, es el, busco el más cercano, y es donde tengo un lugar, y ese lugar me devuelve Y, Y del T2 lugar, entonces ahí, encuentro, los valores Y, minimizando, la distancia del tiempo, a los datos que tengo, de información que, que me da la planilla Excel, y así bueno, todo eso con la bajada, con la subida, debería estar acá arriba, este 1, también tiene un retardo, pero no es tanto, fíjense que, igual es el punto 1, es punto 0, 200 y pico, con este retardo, voy regulando, para donde, voy subiendo, bajando, de la subida, es decir, de la punta, punto este, de acá, me voy más arriba, más abajo, tengo, bastante poco margen, es como que, no es tan fácil, para empujar, desde este punto, cuánto hay que subir, sumarle de tiempo, para, describir correctamente, toda la, la dinámica, entonces, para que quede, exactamente así, datos, los datos que se ven, los datos, junto con los modelados, superpuestos, entonces, es como que, tengo que tener presente, justamente, dejar fijo, el offset, tiempo, que es donde empieza, a cambiar, la, la excursión, y así, que le llamo red, yo a eso, al offset de tiempo, y a ese red, después le sumo, el tiempo t, este, que sería el tiempo, de admisión, ¿no? sería red, más t1, después sería, 2 por t, más red, después 3 por t, más red, en ese lugar, y ahí encontré, entonces, el valor, si esto lo quiero hacer, con python, sería medio parecido, yo no lo, no sé, pero lo que, lo que sí hago, por ejemplo, lotear, las cosas, directamente con esto, acá, ¿eh? Loteo con esto, eso es, ¿eh? Entonces, lo que van a tener, que hacer ustedes, primero, ver, cuando, loteen las curvas, las medidas, que yo les di, son diferentes, fíjense, que las medidas, que yo le doy, acá, en esta, o, acá, tienen otro nombre, estas, y lo que sí tienen, de las curvas RLC, las curvas RLC, podrían reciclar, esta un poco, y ver si pueden, calcular ahí, la RLC, estas curvas, también son, XLS, yo no, bueno, en el caso de que, ustedes quieran hacer, usando esto, este, este código, colapso, así como está, este código, funciona bien, con las XLS, entonces, habré que ver, si las curvas que yo les pasé, ya están, con formato de XLS, y si no, bueno, levanta con un X, y le la guardan como, XLS, y se la van a poder, ver directamente, ¿no? este, entonces, volviendo acá, ¿qué pasó? ahí dice que, tenemos que presentar el práctico, el día 11, o sea, los dos prácticos, hay que presentar el mismo día, ¿cómo lo práctico? a ver, capaz que esté mal la fecha, a ver, ¿a dónde dice eso? ahí es donde está, el recuadrado verde, ahí dice, 11 de octubre, ahí, y arriba, no, no, está mal esto, una semana no, porque creo que también, el anterior está vacío, ¿no? claro, exacto, sí, 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 los dos están en el 11, no, no, una semana más, ya lo cambió, 17 tiene que ser, de todas maneras, es como tentativo, no es para que, digamos, si, si lo entregan tarde, bueno, lo entregan tarde, pero no es para que, lo aprueben, digamos, si no lo entregan, lo aprueba, y para consulta de esto, se consulta por dónde, por el mismo, o sea, subiendo el T-Hab, nada más, no, depende de qué consultación, me mandas un mail, si te queda más cómodo el mail, sí, 11, 11 más, 7, 18, sería, ¿no? yo no tengo, el link del T-Hab, ahí, ahí, ahí te paso, guardar cambios, ¿por qué no me dejan, ingresar el curso? o sea, que esto ya me lo actualizó, ya está, o sea, que yo ya puedo volver acá, ¿no? Supuestamente, sí, sí, bueno, supongamos, vamos a entrar acá, vamos de vuelta, a nuestra sección 2, y vamos de vuelta, a nuestro paso, no me lo dejó, a ver, es que tienes que activar la edición, de todos modos, de todos modos, no importa, si ya sabemos que tenemos margen de prestación, una semana más, es que no sé por qué me quedó mal ahí, si yo lo había puesto bien a ese, está bien, está bien, no hay problema, no hay problema, a ver acá, ¿qué me dice? Sí, esto tiene que, ¿usted se ha puesto en modo de edición? ¿de editar? Yo creo que sí, es como que no me lo deja, si le deja cambiar la fecha, es porque, ah, este no me deja, ya sé, este sería entonces, es el, recordá por favor, 8, 8 y 7, 15, 25, una semana extra ahí, claro, me estaba dando error, el de la, el de la derecha, bien, vos me preguntás el GitHub, el GitHub, si funciona, tenemos nosotros, cualquiera lo que, lo que hace en el GitHub, es guardar, scripts, de este tipo, ¿no? Por ejemplo, un script que podríamos guardar sería, de acá, estábamos hablando acá nosotros, este, todo este, todo este script, todo eso, y lo subís, como un, un archivo acá, y te va a quedar como un archivo punto M, si tengo algún, archivo ahí, acá, bueno, si no, empujaremos, otro lado, a ver, en lugar de seguir IPN, me va a quedar M o R, así ves, un archivo R, un archivo R, entonces, todo este script, ves, yo lo puedo editar, y te ayudo, cambiando, porque yo esto lo copio, lo ejecuto, y después vengo, si encuentras un archivo, te lo corrijo, si, sería Julián, Julián Pucheta, Julián Pucheta, barra, COD, sería el, mi usuario, si, acá está, Julián Pucheta, todo junto, sí, sí, ese sería mi usuario, entonces, ustedes pueden ir, subiendo su script, y van a ir trabajando ahí, lo van a ir cambiando, si hace falta que yo le ayude, si no, directamente me escriben por mail, yo trato de responder por mail, o sea, como que cómodo. Hola, don Pepe, ¿cómo andas? ¿Está bien? Sí, más que nada, más que nada, algunas cosas de teoría, eh, más que la programación, que me ha quedado medio, medio con duda, eh, sí, pero bueno, se lo hago, le hago la consulta por el correo, sí, por correo, y si no, acá en la clase, la duda que necesita, ahora, por ejemplo, si querés, podés decir alguna duda, la podemos ver, capaz que yo te puedo llevar, ahora, sí, yo tenía, tenía hecho el primer ejercicio, el práctico 1, el primero, y estaba, estaba mirando un poquito, el tema de la, de Euler, en la facultad no tuve, nunca método numérico, así que con lo cual, me tuve que poner un poquito, leer un poco de teoría matemática, para poder entender, eh, pero bueno, tenía una duda, en la función, en la función, que carga, para calcular los, los valores del motor, digamos, se llamaba, motor, creo que se llamaba, yo le dije, sí, sí, lo le muestro, porque lo cambié, lo cambié, a ver, a ver, ahora, a mí me pasó también, que con esa función, no, no corría, el escribión, como que no estaba declarada, no sé, en el ejemplo, a la, a la función, eh, bueno, yo les pasé a ustedes, para correr todo esto, en un cuaderno collabs, si, 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 ahí está, está el micrófono abierto, en el noche, porque, si me permite, compartir, le muestro, sí, sí, yo te permito compartir, no sé, te toca activar algo acá, para que vos compartas, sí, me tiene que habilitar, ajá, creo donde dice, participó, yo tengo share screens, a ver múltiples, a ver, a ver ahí, hay múltiples, ajá, ahí está, ahí está, a ver, ok, uno a la vez, o múltiples a la vez, tengo esas dos opciones, eh, bueno, yo les muestro el mío, después me salgo, ahí estamos moviendo tu, Matlab, el tema, ah, ahí tendría que cerrar el micrófono, al sanguedolche, y ponerle madera, está abierto, el sanguedolche, el micrófono, porque, bueno, eso lo puedo hacer yo, sí, sí, lo puedo mutear, y como, participas, me voy a participants, ah, en participant, y dice, mutear, hay un botoncito azul, ahí está, ahí está, y cerró, hasta que, lo puedes pulsar también, profe, no, para, ahí está, ahí está con el micrófono cerrado, el solito lo cerró, que caliente, no, bueno, más que nada tenía la duda, acá en la función, esta, bueno, esa función ahí, eh, te estaría faltando, esa, esa función tendría que tener un, un ciclo for, claro, porque, yo se la saqué al ciclo for, porque el ciclo for, que venía original, decía que era, eh, este, te etapa, dividido a esta, no hacía un bucle, no hacía un bucle, eso es lo que justamente, yo había dicho, ah, claro, está bien, está bien, y bueno, para que haga un bucle, habría que ver que el tiempo de etapa, sea, más grande que el H, por lo menos, el doble, claro, lo que pasa es que no hace falta, el bucle lo hace afuera, lo hace en la, en el main, digamos, el main está haciendo el bucle, está llamando la función desde esta, que está acá, bien, está bien, claro, esa parte, esa parte corregí yo también, justamente porque, me daba ese, ese inconveniente, a mí me parecía que estaba mal el algoritmo, ajá, bueno, y qué pasó, después lo que hice, porque pedía una señal, sería cuadrada, digamos, pedía, más 12, menos 12, cada un milisegundo, bueno, se me ocurrió hacer algo acá, medio, medio trucho, eh, pero me anduvo, lo que pasa es que, lo que me parece que no me anda, es la corriente, porque me da una corriente muy, muy baja, a ver, yo se la corro, y lo muestro, me da eso, no sé si se alcanza a ver, está compartiendo, solo el manual, la gráfica no la está moviendo, bueno, ahí la comparto, ahí va la gráfica, ajá, se ve ahí, sí, se ve, sube, cae, sube, cae, este escalón lo hice con un for, que cambiaba el signo de la señal VT, acá un milisegundo, así que, ajá, ahora, yo, me está faltando hacer, que no alcance, es corroborar lo que la señal real, o sea, no muestreado, así como está, Euler, porque, la duda que tengo, es el valor de tensión de salida, ¿sí? la VR de T, que es multiplicar la corriente, por la resistencia, ¿sí? Sí. La variable, la variable de estado VT, sería, multiplicado por la R, si bien aumenta, porque la corriente me da esto, me da 1,5, acá, este valor es, chiquitísimo, 1,2 por, sería 1,2 micro amperes, ¿sí? Está bien, multiplicarlo por 4,700, me va a dar un valor en, en milivolts, ¿no? pero, no, no, no le encontraba sentido, estos valores, entonces, lo que me, lo que me, y bueno, eso depende de las constantes, R, en el C que estás usando, acomodala, yo le dije que, en el, bueno, en el informe, se dice los valores, pero no es, que usted, mandatoriamente, no, no, yo sé los valores que usted dio, y se hace inestable, el sistema, inestable, si se te hace inestable, significa que el tiempo de muestra, es muy grande, el tiempo de integración, el H es muy grande, ah, bueno, 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 entonces lo voy a, lo voy a chequear, por eso, iba a ser, iba a hacerlo por, MATLAB, forma convencional, con las funciones, y iba a compararlo, si, también, lo puede hacer como quieras, si, si, no, iba a compararlo, iba a, voy facilitando esto, porque después vamos a ir agregando, un par de cosas, que es más fácil, verlo así, que, lo que es MATLAB, te queda medio, cerrada, así la información, lo que tiene, pero si querés, hacer exactamente, con los, los parámetros, que yo les pasé, lo haces así, son parámetros, como para que, ustedes vean, el tiempo de muestra, que ocupa, y la cantidad de cálculo, que tiene asociado, son simulaciones, que si las dejan, tal como yo se las pasé, capaz que tardan, no sé, 20 minutos el cálculo. Si, no, la pregunta era, más que nada, de teoría, era, si, estaba correcto, que la función, iterada, dentro del, del main, no hace falta, que dentro de la función, sea iterativa, no sé si, sacarle el for, dentro de la función, porque está, metida dentro. Si, se lo puede, puede ser tranquilamente, eso porque, como dice tu colega, el h, el h de integración de Euler, es más grande, que el tiempo de etapa, si es un h de integración, muy grande, nunca entra al for, no funciona. Claro, bueno, lo que tenía como función, armada usted ahí, era, que eran, o sea, el for no iteraba, porque había puesto, que el t de la etapa, igual al h, entonces, no había iteración. Exacto. Ahora, en la función, para qué es necesario, iterarlo en la función, si yo la función, la voy a iterar en el main, o sea, esa es mi pregunta, pero una pregunta, es para que vos, desde el main, vos guardes datos, pero no guardes tanto, como lo que tiene la, el f de Euler. Está bien, ahí es otra historia, o sea, tome algunas muestras, digamos, de esa, de esa función. Exacto, va muestreando, a etapas exactas, digamos, yo cada 100, cada 20, cada 50, cada lo que sea, pero siempre son los mismos, 100, 100, 100, 100, 100, la iteración de Euler, y vas, guardando, tus datos, como la salida del sistema. Bueno, bueno, listo, listo, no, ya se entiende. Sí, está bien esto, de experimentar lo que están haciendo, experimentar lo, todo lo que puedan, y, tratar de obtener resultados exactos, o sea, vos decís, lo quiero comparar con el otro, para sacármelo de un, por supuesto. Lo último es, compararlo con la función temporal, como esto es una ecuación diferencial, y esa ecuación diferencial es una ordinaria, tiene una solución temporal, vos podés hablar, Y igual a, toda la función del icos, No, no, si esa es la idea, esa es la idea, comparar temporal con temporal. Lo otro es, el otro modelo que había puesto, era calcular el torque, para calcular el torque, habría que agregarle una, una variable más, al, en vez de ser, un sistema derivada de I, respecto de T, derivada de BA, respecto de T, habría que agregarle también, me imagino, una derivada de la posición, para, para poder encontrar el torque. A ver, vamos a, vamos a ver, lo que, qué era, qué era, qué era, qué era, qué era lo que teníamos visto nosotros, era práctico uno, acá, no, dónde estábamos, vamos a ver, acá, 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 me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé. Esto tenés que hacer, mirá, yo lo dejé como ejercicio, sugerido, pero, pero en realidad, esto es lo que vos tenés que hacer, vos para poder agregar el torque, sí o sí, tenés que tener esta expresión, corriente, omega, torque allá, y si la idea es controlar el ángulo, va a necesitar también esta tercera, es la expresión, claro, igual como has hecho, igual, igual lo que me mostraste, para el modelo, en el RLC, después te haces un modelo, corre esto, sería, y punto igual a todo esto, y después abajo ponés, y igual a, al y anterior, más y punto por h, W igual a W anterior, más h por W punto, y el V igual a, ¿entendés? Sí, 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 está bien, y agregar una variable más, exactamente, y si es ángulo, sí, va a tener que agregar una variable más, y aparte, explicitar correctamente, porque la que yo le di, creo que está en función de transferencia, mezclado ya, mezclado el torque, no podés hacerlo directamente, como acá, no, no, está mezclado, sí, yo estuve trabajando, eso mezclado, no tenés corriente, acá tenés corriente, y tenés omega, ¿cómo? Me parece que es igual a cero el torque, en la función de transferencia, sí, es igual a cero el torque, sí, es igual a cero, pero yo les dije, que lo hagan con torque, y con un tita, con un tita, entonces no pueden usar, el mismo modelo ese, con el, que tenían que decirlo, y usar este, tienen que usar esto, se agregan, por eso yo les decía, hagan el caso 2, lo hacen, lo van a necesitar, porque lo tienen que hacer, para ser práctico, claro, porque acá sería, el par motriz, sería el KI sobre J, este que está acá, el par motriz, y el par de, que tiene, el resistente, el par resistente, sería el TL, si, está la carga, el usuario, te va a, a bote el usuario, te va a pedir esto, claro, porque esta es la interpretación, sería que el par motriz, este que, en función de IA, tiene que restar, el rozamiento viscoso, que depende de la velocidad angular, o de la velocidad, y a su vez, tienen que, si no, no existe esta velocidad, si no sería cero, y el, tiene que pensar el par resistente, que el test, te sube, te logra, ¿Está bien? Esa sería la, la idea, si, esta, esta función, la estuve mirando, está distinta, tiene el cubo, esto, si, 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 yo, muchas cosas saco, por ahí del cubo, por ahí, algunas cosas del DORF, que son muy interesantes, y en algunas, a veces saco, ejemplos, de simulación, también, pero, por ahí, para nosotros, para posgrado, más vale, invertir tiempo en otras cosas, que agreguemos, algunas cosas más interesantes, que complejizar, con algún, un ejemplo, tipo didáctico, bien, intencado, entonces, estos ejemplos, son didácticos, pero son, tienen cierta utilidad, y es como, en cualquier momento, siempre necesitas un motor, y controlar el ángulo, de un motor, digamos, normalmente, cuando lo controlas, necesitas que tenga un par, y generalmente, el par es muy difícil, de medirlo, entonces, lo que puede hacer, es tomar un rango, entre tal y tal, que el par esparo, que el usuario, te demanda, eso es lo que normalmente ocurre, bueno, entonces, para cerrar, yo les voy a compartir, entonces, estos cuadernos, que trabajamos hoy, que tenemos dos cuadernos, que hemos trabajado hoy, cuaderno este, y cuaderno, no, creo que fueron dos o tres, bueno, yo les voy a compartir, los cuadernos, que trabajamos hoy, que creo son tres, entonces, subirlos ahí, subirlos al aula, nuestra, al aula virtual, el aula virtual, entonces, ustedes lo van a ver acá, a los cuadernos, lo van a ver acá, bien, lo van a ver acá, como más, más archivos, ¿sí? ok, ok, para que después lo busquen acá, primero lo buscan acá, lo descargan a su computadora, abren su colab, y en su colab, ahí abren el archivo, si no les funciona eso, entonces, ahí fíjense si, los que yo les compartí, o que me pueden compartir, yo los pasé a un, a un repositorio, no es un repositorio, a un directorio, dentro de mi, Google Drive, a donde ustedes pueden encontrar, esas cosas, van a encontrar todos los cuadernos, pero si no, van a tener, además, lo van a tener acá, en el aula virtual, para que queden en el aula virtual también, bueno, bueno, perfecto, bueno, estamos entonces, nos estaremos viendo, si Dios quiere, el jueves, el jueves, ¿cómo no hay, no el martes? el próximo martes, perdón, el martes, quise decir, ah, el martes, el martes, 18 horas, martes, perfecto, perfecto, buena semana, chao, gracias, hasta luego a todos, hasta luego, hasta luego, nos vemos, buena semana, nos vemos, hasta luego, hasta luego, hasta luego,